Bien, estamos en directo. Llega un momento en la vida de un hombre, en el que le toca jugar. ¿Cómo? ¿Que dormites el nuevo o qué? No, es como así todo muy dramático, ¿no? Llega un momento en la vida de un hombre, puntos suspensivos ahí creando suspense, ¿no? Y entonces dices, llega un momento en la vida de un hombre, en el que le toca jugar. LOL. Sí, sí, me doy cuenta, completamente de acuerdo. LOL. Sí, sí. A ver, entonces por aquí bien, a ver estos audios que los compone. Por aquí bien, por atrás. Morgana de Personas 5, se ha jugado en Supermob, Milvado de Personas 5. Se ha jugado en Supermob, Milvado de Personas 5. Se ha vencido en Supermob, Milvado de Personas 5. Bueno, algún día. Algún día. Morgana de Personas 5. Morgana de Personas 5. A ver, te voy a bajar un poco. 270. Morgana. Se me hace que olvidaste toda la historia que te conté Personas 5, así que mejor que se quede así. No, no, no. Porque va a estar interesante que lo juguemos sin que recuerdes casi nada. Ah, bueno, no, sí, me acuerdo. Sí, empiezo a tirar de tiro. Me acuerdo, pero no te conté la parte más impactante de todas. Así que... Pero estoy asustado con Persona 4 Golden. Deberías. Debería. Deberías, cabrón, deberías. Debería estar muy asustado. Oh, no. No me crees, no me crees. Sí, sí, claro que te creo. Claro que te creo. Ya me quedé impactado con varias cosas. A ver, cuéntame, ¿cuál fue la más impactante? ¿Cómo es que esto ocurrió? La parte del King Morón, luego me hizo, me trastocó conceptualmente el Teddy. O sea, me divertió mucho cuando salió de la televisión el tía en los masajes y tal, en el sillón de masajes. Pero luego cuando dice que ya no estoy, que ya no estoy vacío por dentro, que ya no se sale ese guaperitas principesco. Fue como... No sé. Pero, ¿pero dónde está Teddy? Es genial. Ese es Teddy, es Teddy. Lol. Es Teddy, Teddy. Pero no vamos a volverle a ver en su forma de siempre. ¿Quién dijo que no iba a volver a su forma de siempre? Vale, vale. Te lo había dicho en directo de ayer. Sí, me imagino ya, pero yo quiero al Teddy de siempre. Es que ese Tedito mola mucho. Pero ¿quién dijo que no iba a volver a su forma de siempre? No lo sé. Tú eres el loco que cree que se va a quedar así. Lo cierto es que ayer fue como... De esto que a lo mejor se lo hubiera estado jugando yo solo, estaría como clic, 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 clic a ver qué pasa, ¿sabes? Pero me gusta así, saborearlo, saborearlo. Saborear la sensación. Sí, más despacito. Ay, qué bueno. Sí, más bailando suavecito. Ay, Dios. He dejado de prender el ventilador en mi cuarto. Ah, vale. Ah, hace calor. Yo tengo el aire acondicionado también. No, de hecho no hace calor. Pero yo te digo que yo vivo en un ambiente de cuarto caladesco sin importarse sea invierno o otoño, así que... Entonces el ventilador es para airearte el cabello, ¿no? Que te dé sensación de estar viajando en tren, por ejemplo. Exacto. Exacto. Ah, eso me recordó. Acabo de recordar que la... Ay, te invito, te invito. Espera, espera, que no se me olvide. Acabo de recordar que una VTuber, no recuerdo a quién, me asustaban los ventiladores porque creía que se iban a romper y justo le caían en la cabeza. Uy, wow. Eso ya creen... Ah, era Iris. Iris. ¿Cómo mola? Ciertas paranoias. Ya ves, Iris está asustada de eso. ¿Dónde estás? ¿Te invitas o...? Sí, 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 hombre. Ah, Mio White Black, invitar al grupo. Oh, qué caritas te has puesto. Más chulas. Claro, claro, bien chida yo. Es una con Meca, ¿no? ¿Meca? Sí, parece como me recuerda como D.Va. O sea, como la Meca de D.Va, que tiene cara normal y luego como Meca, no sé. Y tú me tienes que... ¿Qué personaje es? Es que no sé. La M. ¿Estás agrupada conmigo? Sí. Venga, empezamos. Tom, Tom. Tom. Voy a vivir en esa adventure. Bandam, Bandam, Bandam. ¿Cómo eres tú por this adventure? Bien, bien. Voy a intentar jugando para no quedarme luego corto de dos en dos. Lo que pasa es que empiezas a ganar uno con uno con uno con uno. Si quieres seguir, pero... Customize your champion. Empiezo con mi querido árbolito. Yo seguiré con Rey porque ahora estoy en el poderío de poner a... Ayo y a Rey en nivel 50. Así que haré lo que se pueda. Nivel 50. Bien, bien, bien. Sí, yo también tenía esa intención con términos. Para tener el dorado. Lol, pero ya no quisiste. Es que quiero jugar otros. Lol. Es que tú no eres one trick como yo. Tú no te manejas con unos cuantos. No, no. Tú quieres probar todo. Yo no quiero probar todo. Yo soy un probón. Me llenas de orgullo, profe. Me llenas de orgullo. Quiero probar todo. Y me viene bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. En Smythe lo noto muchísimo. Cuando he jugado a un Dios y he visto sus habilidades, digo... Ah, que me ha tirado esta última. Esta última. Vale, ya me entero. Por ejemplo, Nugua, el otro día. Empiezan a caer cohetes. Ah, coño. Claro, Nugua. Vale, vale. Pero claro, hay gente que me hace cosas que digo... ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Sí. Y eso no sirve hacer un repaso, irte Dios por Dios, porque hasta que no lo juegues, no te impregnas de ello, un poco. Exacto. Pero me estás llenando el orgullo. Poquito a poquito le estás agarrando cómo funciona el Smythe. Y luego tampoco lo crees. Yo no conozco todas las habilidades de todos los dioses. Te digo que hubo un tiempo en el que estuve inactiva. Entonces, la verdad, no tenía ni puta idea de como diez dioses cómo funcionaban. Y mírame triunfando. Te lo vas aprendiendo aunque no los juegues. De hecho, si te vas fijando quién lanza cada habilidad, te das cuenta qué hace cada uno. Por ejemplo, yo en mi vida, jugué con el Jormungandr o con él. ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espérate. El bicho gigante Cuchurú. Nunca en mi puta vida jugué con ellos. No tenía ni idea. Pero vamos, por los juegos en partida, aunque no se han jugado, ya sé lo que hacen. Sí. Es un juego que hay que estar pendiente de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cosas que voy como asimilando. El mapa. ¿Te acuerdas antes que decía, ah, ah, ¿cuál es nuestro lado? ¿Sabes? Sí. Ahora lo miro en el mapa. Son cosas como que vas mecanizando. Si te fijas, últimamente no lo pregunto. Rápidamente he hecho el vistazo y digo, ah, vale, azul. Muy bien. Pero hay que fijarse en muchas cosas, muchas, que es un juego de ahí. ¿Dónde están nuestros daños? Uf. No. Hostia. Hostia, lo hemos conseguido. Lo demás es que están capturando a ellos. Eso es lo que no me gusta. Es que no sé qué hacían nuestros daños. Estaban como, no sé, no estaban haciendo mal. Me voy a cagar poniéndome aquí. Sí. Pero claro, es que había que capturar. Quizá ha hecho mal. Dios mío, qué forma de venderme. Sí, ¿quién te ha vendido? La quinesa se puso detrás de un maldito muro cuando necesitaba curación y supone que mi curación salta sobre jugadores, entonces técnicamente no lo podía curar a mí misma sin cubrir a otro jugador ahí. Y una muy pendeja se pone detrás de un muro. Ya. No me gusta esta partida de momento. No, es que nuestra quinesa no está haciendo nada. No entiendo por qué no estamos haciendo nada de daño. Igual nuestro lección. No sé un puto lección así no podemos matar nada. Yo lo veo más coordinados, tienen dos tanques. Todos tanques, podamos resistir en la carga. Que nos llevemos a algún punto. Ya está trabajando. Es un poco de nuestro lección inútil, ¿eh? Sí, ¿no? Muy inútil. Ahí, 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 ahí. Bien, muerta la... Esa. Intentar dar apoyo a la... A esta, como se llama, a nuestra tanque. No sé qué se me acerco me funden. Toma. Te han convertido en... Oh. Me parece que lo único competente que hay aquí es la Inara, ¿eh? Uh, la Inara se está viendo subsidiar con solo una Healer. Tampoco es que sea muy inteligente. Pero está aguantando ahí y es que hay que frenarles de alguna manera. Y está aguantando todo lo que puede. Voy a intentar hacerle de taxi. Lo que pasa es que si me acerco mucho me matan. Vino, chíngate. Me voy a curar esa perra. Es que nuestros daños, ese es el problema. No sé, no es problema de la Inara, no, no, daños. No, 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 daños de apoyar a Inara. Digo de apoyar a Inara porque está luchando bien. Mira, Inara está casi muerta. Si le doy algo de healing, pues podemos aguantar más. De hecho, a ver si con la ulti sirve para algo. Luchando como una bestia a la Inara. De hecho, es lo único que nos... La Inara es la que nos permite aguantar. En cuanto a Inara muere, avanzan los otros. Sí, ya, nuestra Inara es buena, pero tampoco es que alguien tan bueno. Ha muerto, ha muerto Inara, no he llegado a curarla. Tiene que venir a Inara, tiene que venir a Inara, no viene a Inara. En cuanto se cargan a Inara, toma, punto. Ya, pero es con lo que contamos, o sea, nuestra debilidad, los daños de mierda. Nuestra fortaleza, a Inara. Es que tampoco podemos ayudar a Inara, si el equipo enemigo sigue haciendo tanto daño. Cómo evitar que haga tanto daño, pues matando al enemigo. Por eso necesitamos el daño. Entonces, ella sola contra cinco personas, si tendrán los dos healers encima de ella. Pero en cierto momento nos matarán a los tres y ya. Y nuestros daños, ¿qué están haciendo? Comiendo palomitas, no sé. Se puede ver las muertes que lleva cada uno, ¿no? No, 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 hasta el final de la partida. ¿Se te olvida comprar o no tienes dinero? Sí, ¿por qué preguntas? ¿Por qué tenía solo una cosa comprada? ¿Por qué estoy comprando hasta el máximo cronos para el máximo curación? Tal vez. Me gusta eso. Yo es que solo comprar más a voleo. No, no, no voy a acumular nada. Yo normalmente espero que sean completos. O sea, es muy importante, espero que sea el completo. Por ejemplo, este completo me permite curar más. Entonces, por eso lo pongo. Entonces, ve a cambiar de estrategia. Joder, está jodido de cojones. A ver, sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué hace nuestra quinesa? No entiendo. No sé si esto me va a salir. Esto no me va a salir. Bueno, lo sospecho. Es difícil, es difícil. Bueno, ahora veremos qué ha hecho la quinesa, si es que ha hecho algo. Puesto que máximo hacía daño, pero nunca mataba. Es de ese tipo que... Uy, estoy haciendo poquito daño, pero nunca mató. Y nuestro Lex está... Es malo, Lex, ¿no? Sí, muy malo. Es como mola, estoy haciendo daño a ciegas. Se cubren bien. Ellos están muy bien organizados. Están jugando en equipo. Curiosamente, no están flanqueando tan bien el equipo contrario. Pero están jugando muy bien agrupados ahí al lado de la carga. Sí, eso normalmente se hace en competitivo. Yo te digo que no, no están flanqueando mucho. No está lo típico que por detrás te está jodiendo a alguien vivo. Por eso te digo, eso normalmente se hace en competitivo. Como que están echando una práctica o algo. También hay que admitir que es a nuestro, nuestro dinero es un poco pendejo. Se queda solo adelante cuando todo el mundo está moliendo atrás. O por lo menos siquiera podría quedarse un poco más atrás. Porque tampoco es que pueda sobrevivir sin el soporte a los de atrás. Pero yo creo que está aguantando bien. Si es que es lo que pone freno. Pero yo aguanta bien, aguanta bien. Está recibiendo un huevo. Es que no llegamos, o sea. Es que no puede respetar. Yo sé lo que le está pasando. A mí me pasa cuando soy tan que aguanto lo que puedo. Pero me falta healing. Me falta, por lo que dices tú, que no esté todo el mundo haciéndome daño. Estos avanzan en cuanto Ainara muere, avanzan. Pero es que claro, yo no puedo hacer más con Ainara ni tú. Porque lo que dices, están muy bien coordinados y nuestros daños son inútiles. Es que no mames. Daños inútil de mierda. Mira, ves, ni siquiera hemos podido matar a ese Fernando que estaba low. Joder. El Lex ni lo está. El Lex ni les da. Es que no les da. No tiene puntería. Es que no mames. No tiene puntería. No les da. Le he visto disparar seis o siete veces y no ha dado a nadie. Así que la Quineza estaba igual. ¿Por qué no mames? A ver las estadísticas. Ah, pues ha hecho 80.000. No mames. Quineza mató dos. Ha hecho 80.000 de daño, Quineza. Pero solo mató dos. Te digo que es de las típicas que le hago daño, pero nunca mató. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. Joder, pero si has matado tú más casi. Demana muy poco, poquísimo. De todas formas, ellos estaban muy bien coordinados. Sí, sí. Tenían dos tanques bestiales que no había manera de tal. Y luego el Pip yo no lo veía, pero voy a estar haciendo mucha curación. Y luego tenían dos daños. Dos daños que estaban con el equipo aguantando. Estaban aguantando demasiado bien. No pasa nada. Habrá mejores partidas. recogiendo setas me encuentro una cabaña y cojo y la quemó hoy en la tarde cuando terminé las clases y me dormí por accidente me dormí por accidente mientras estaba viendo su directo de hecho te dormiste en la cama o lo veías con la tableta o algo no es que mira imagínate la situación yo estaba acostada viéndolas y estaba ahí casual y es que antes de dormirme yo veía que eran la cosa más tierna del mundo porque si imagínate que estaban jugando don't start together de las dos lo de las dos jugando si te digo que se supone que hoy ayer te dije que iba a ser directo en fauna ellas dos pusieron un directo de don't start together no te recomendaba jugar el don't start together aunque sea multimodal porque es muy difícil entonces yo estaba esperando desastre ahí sabes entonces imagínate que estaba en lo correcto porque o sea si fue medio desastrosa la primera vez porque resulta que momay en su vida había jugado este juego mientras que fauna si lo había jugado pero como que estaba como no sé era como de que como se juega este multijugador no? una pregunta una pregunta si juegan las dos juntas están haciendo un directo cada una o el directo se junta y se están viendo a los a los dos muñecos? depende por ejemplo una puede ser que puede ser que os a una puede ser una sola una sola puede ser el extremo o sea que solo se o sea que solo una haciendo el stream vale entiendo y que en ese stream estén los avatares de ambas luego puede ser que ambas estén haciendo su propio stream cada una en su canal y en ambos streams hay hay pues avatares de ambas pues entiendo y en este caso en este caso solo era fauna la que estaba haciendo stream bien bien entonces pues imagínate que ya te dije yo que esta fauna y momay eran prácticamente las más tiernas de todo el grupo hablando de hablando de las holocons y la ahorita aún acabo de publicar cosas en twitter hoy bueno me causa gracia porque ellas son las más tiernas de todo el grupo o sea ya te dije que fauna es súper voz calmada así y así mientras que la otra y empezaron a ponerse nerviosas con el juego y empezó no 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 de hecho fue bastante tierna porque empezaron a decir como si fueran las dos mejores amigas súper tiernas de todo el pinche puto mundo estaban como ay quieres que te ayude con la fogata sí por favor no quiero morir y no mueras mira de favor yo te doy de mi comida y yo estaba como impresor que bueno vale voy para allá me han matado me han flanqueado bien y me han matado lo mismo fue la donde me puse no 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 contra uno contra una vivian porque tú estaba platicando una solo conciliación fue la una es momento de quedarse en el centro y voy a ir con vamos con el equipo vamos a hacer como la partida anterior los el enemigo llevan todos todos sí 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 y 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 que vas a hacer hoy en tu cumpleaños norby que ocurrido como nos han ganado ese punto o pero no estaba dentro de lo previsto me encanta cuando está el good night y da igual yo sigo haciendo dándoles como si les vieras si no es bueno vale la pena intentarlo hombre claro tú sigues disparando claro y y a pronto van a meter el siguiente campeón en paladins apenas acaban salida ya lo van a meter el siguiente que es de giler de más de años año pero se ve interesante tal vez la prueba la prueba es que es mujer pero lo que conoce nombre así que sólo en wayne pasarlo con cata dicen orbe a bueno que no está bueno bueno eso está bien eso es eso sí o no a mí me dijo que chido con la compañía pues a la madre hoy a llorar en el punto me he caído me he caído en mierda ala muérete bueno fuera no te asome este fondo a ver vale bien me has dado killing verdad estoy con la serie salmute killing mucho killing yo estoy taxi guiando un poco al amigo mientras hago daño al fernando bueno ¿Has conocido a mis amigos? ¡Muy bien! ¡Jakes! ¡Hola! ¡Bienvenido a un árbol! ¡Ven, acércate que te doy sombra! ¡No! ¡Me va a caer una manzana encima! ¡Ya! ¡Las tengo maduras y están a punto de caer! ¡Sí, sí! ¡Mejor! ¡Mejor lo invito! ¡Gracias! ¡Me encanta el árbol porque no hay que preocuparse de recargar! ¡Me encantan tus saltos! ¡De hecho creo que esta es la que... ¡Ah! ¡Creo que la pasiva de esta es que salta más alto! ¡No, no, no! ¡El ex se bajó de su caballo! Creo que se tomó muy en serio el... ¡Bájate el caballo la otra vez! ¡Lol! ¡Oh, no! ¡El gato quiere entrar! ¡Y yo estoy jugando! ¡Date luego! ¡No! ¡Dile que se espere! A ver, estos suelen flanquear bien ¡Vale! ¡No! ¡Me choqué con una puta pared! ¡¿Cómo es posible?! ¡Es un imbécil! ¡Oh, no, no, no! Bueno, se han escapado con poco de vida Pero bueno, por lo menos les retrasamos ¡Me choqué con una puta pared! ¡Es un imbécil! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡A mí me han jodido! Creo que me han pegado una habilidad a cuchillitos ¡No mueran! ¡Lex ha muerto! Están tocando al ex malos, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Qué quería recargar! ¿Qué estoy haciendo? ¡Aтаque de objetivo! ¡Dónde está nuestro tanque? ¡Ahí viene! Vale, venga, va. Hay que darle todo el apoyo a sobrevivir. Se matamos a sovivir. Ok, ok. Hay gente atrás, hay gente atrás Sí, están flanqueando medio bien Deja de abrir un momento Qué guay, nervio, estás contento Que eran 20 o 21 ya Hola, buenas Hola Hola Eres tú, tú eres tú Sí, estoy happy, dice Norby Hostias, qué raro es decir eso Está happy el Norby Está happy el Norby Ahora yo estoy happy porque el Norby está happy, ¿ves? Yo también, yo estoy happy porque el Norby está happy Yo estoy happy porque el Norby está muy happy Claro que sí, Norby, todo happy Nunca vas a dar cringe tremendo Lo siento Estaba intentando hacer el cubano Pero creo que no me ha salido bien Sí, no Es que hay una mezcla como colombiano Es que no me salen bien los acentos de allí Lo siento Vamos a ver Vamos a ver qué Voy a jugar otra con el árbol Voy a jugar otra con el árbol Ay, qué bonito gatito Ay, cómo mola eso cuando te ronronean Es gato, ¿no? El blanco Es hembra Es gata, bueno, que es la de color blanco Sí, 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 gatito Eso Qué bonito gato, ¿verdad? Sí, digo así Di miau Di miau Di miau Di miau Di miau No quiere decir miau No Que está disfrutando de la buena vida ahora mismo Sí Andro Ormaebe pregunta ¿Qué le decimos? Andro Andro, venga Andro 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 Hay varios que han dicho Andro Hubieras dicho Reaper Hubieras dicho Reaper Sí, ¿no? Vacilando Sí, sí Tienen una Inara Una Ceris Un Bomky Ink Una Imani Y una Sky Y tengo miedo Tengo un Grover Una Io Una casi Un Atlas ¿Atlas? Y un Andro Y un Andro Y un Tiempo Atlas Están ¿Qué? Me parece un gatito muy bonito Gato bonito Ese que siempre va contigo, ¿no? ¿Mario? Ese que siempre va contigo Ese mismo Está acostándose Mami ahora mismo ¿Verdad que sí? Lindo Sí, ahí estás El de mi escuela No, espera Se puso frente a mi teclado Quiero jugar A ver Con tus patitas Encima del espacio Y me vas a decir Salta arriba Lo está haciendo el gato Estoy saltando con el gato Anda, a ver ¿En serio? ¿En serio? El gato Listo, ya está Ya El gato fue el que me hizo saltar Que lo sapas Qué bueno Me da pero Ese muy bonito patito Sí Me estaba molestando En la mañana ¿En clase? Sí, claro Sí ¿Y eso? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Miau, miau, miau Dame atención Miau, miau, miau Dame atención Miau, miau Te voy a morder las patas Y no me das atención Miau, miau, miau Mierda Uy, se me ha escapado Voy a intentar capturar Sé que puede ser loco No, si matamos a algún King no Perfecto Usted, estoy haciendo el loco He hecho el loco Vale, funcionó Voy a capturar Ya que el tanque Se ha vuelto loco ¿Sabes? Y, no sé De repente se ha sentido flanco Y daño Y todo a la vez Vale, aguante bien ahí Ese Fernando está loco, ¿no? Menos mal que hay healers Haciendo su función Sí, sí Lul Fernando es una atlas Fernando es una atlas Ah, que no es un Fernando, es una atlas Sí Bueno, están callados ¿Qué haces ahora? No te atores, no me... Se atoró con mi... No puede, no puede, no puede, no puede, no puede ser porque tiene su pata atorada en mi blusa En serio Sí, en la blusa se le ha quedado la pata Sí, en la uña, en la uña Hola La imán y de repente se ha demasiado daño, no sé Me han matado Es que no sé qué hace nuestro talento tampoco Debería dejar de ser pendejados Sí, es que ya te digo, el tanque se siente importante Se siente líder del tanque Se siente otros personajes No, no Al final creo que se ha cogido Androxus el que preguntaba Sí, sí, sí Se ha copiado Hombre, no puede ser, tiene que morir No jodas Me está laggeando Me está laggeando Pero ¿cómo me pueden matar con la ulti? ¿Del árbol? Me está laggeando Me está laggeando No, no, no No, no, no No, no, no Y espérate que a mí me... ¿Cómo me pueden haber matado con la ulti? A que no la haya soltado? No No Me está laggeando No No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no está llegando mucho es que no sé de repente se me la guía ya no me sigue la guía no que mierda está pasando aquí de internet más bien yo te veo dando saltos normal pero claro tú no te estás viendo bien no se me hace que es el internet general es el servicio es el o sea la empresa de donde se compra los servidores están fallando porque no creo que desean internet bueno a ver si te vuelve a la normalidad normalmente les falle más en la noche no ahorita en serio no entiendo que hace nuestro tanque qué hace no sé hay que esperar a eliminarlos y hacer como la partida anterior no está complicando a menor matar el juego el objetivo me gusta esto con el chile que la juventud en la parte de 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 la parte que no no puedo aguantar tanto era imposible era imposible joder que no entiendo estás haciendo de tanque y el tanque allí detrás y ni siquiera me ve que me estoy dejando la piel con que se hubiera puesto en el centro la cosa las cosas hubieran cambiado sí es que también va super alejado el equipo como espera que se ha curado si está hasta la chingada madre si para ayer que tiene que estar en el centro es el tanque sí por eso pero es que parece el que se aleje con la curación también oh pepe te digo te cuento hoy me inspire mientras estaba viendo el stream de mimei y fauna me inspire porque esto fue porque o sea vi una parte en la en computadora mientras estaba en una clase y la otra parte la vi la vi luego la vi luego ya en la cama y es ahí cuando me dormí por accidente si deja te cuento imagínate que que me inspiré y dije voy a escribir una historia de la mimei y ya la llevo ahí luego te la muestro escribiendo una historia o sea una historia no es para menos a no una historia de que de que yo me la invento es más bien como una adaptación de lo que nos cuentan ellas de sus historias como profundizarla más que nada no agregar algo súper nuevo o algo así entonces pues dije ah pues mira voy a escribir eso y pues me puse a escribirlo ah que bueno y te lo puse un rato que bien si a la madre es en serio no sé si me va a salir no porque no la he visto luego pero en tu puta madre me voy a comprar el iluminar que te joda que me joda 6 6 estoy aquí estoy aquí aunque habla habla no me asustes el internet está fallando ya ya perdona es que estaba concentrado ahí a ver si no sé haciendo de tanque vamos para entendernos haciendo lo que no hace este gilipollas a ver tú voy a hablar muy seriamente con él a ver eres tan que tu función es tanquear a lo mejor lo ha entendido lo dudo a ver tata examen neguen sin impact el examen o no suspenso que pasa si suspendo que pasan mañana no jugamos bien sin que no así está viendo o no me digas eso mira por lo menos de las 35 respuestas correctas vale a ver ok empezamos con la primera esto es fácil en que región iniciamos el juego ok excelente ahora si te pregunta con que rompes los escudos de agua con que rompo los escudos de agua o sea con que otro elemento rompe los escudos de agua fuego no incorrecto o sea te estoy pidiendo el mejor elemento para romper eso no no pero no has preguntado el mejor has preguntado con qué elemento lo destruyes el mejor elemento para destruir los aguas mira está haciendo el tanque ha hablado con él y lo entendido siempre que hago eso la cago vale contra con perdona contra agua me has dicho cuando escudos de agua cuál es el mejor elemento para destruir escudos de agua ah no pero cuál es el mejor elemento para destruir escudos de electricidad en los patoos bueno eso ya no sé yo te he dicho agua es que hay dos es que mirar pero la primera pero en general vale el agua el agua vale en general sí o sea que ha acertado esa pregunta la otra la has cambiado luego es que acaban de agregar nuevas cosas con los nuevos enemigos es que está raro y como voy a saber yo eso pero he sabido que en general es el agua a ver a ver déjame iniciar desde cero va 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 porque desde cero si ya he acertado tres la tercera si te he dicho que era es que has cambiado la pregunta cuando lo has hecho he acertado contra electricidad he dicho agua en general pero luego has cambiado la pregunta y ha acertado esa agua no existe electricidad contra electricidad en general el agua es lo que mejor daño hace ah no no está mal avalos está mal está mal vale puntos llevo los aciertos a ver si todos aciertos digamos no ahí va ok pero más siguiente pregunta cuáles son cuántos personajes ya hemos conocido de las siete estrellas del libro de las siete estrellas del libro cuando se va a estar conociendo ya hemos cuántos ya hemos conocido es que no sé o sea gancho cuenta que es consejera no no la cuenta vale o sea ninguan días no voy a acertar 33 correcta no se ha conocido ningún al que sí y a uno que es un abuelo pero que no lo hemos exactamente usado como persona que puedes junto a punto a la madre vale digo tres respuestas acertadas bien siguiente pregunta llevamos cuatro ok si siguiente pregunta este ya ya es más compleja ella es más compleja como se llama el asistente que se encuentra en la posada wang show el asistente que se encuentra en la posada wang show no 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 lo sé yo no lo sé yo no me voy a acordar de eso para que me lo dices Después Siguiente pregunta Llevamos 5 y llevas 3 correctas Pero necesitas por lo menos 5 de las 10 Siguiente Esto ya no va a estar tan difícil Pero necesito que prestes atención ¿Cuál? ¿Cuáles son las armas Que usa Child en su pelea de jefe? ¡Puff! Child en su pelea ¿Qué? Pero si nos quedaba un punto ¿Cómo hemos perdido esto? Ya ves ¿Si vamos 3-2? Lord, ya ves No, pero quiero decir Que la última vez que he visto yo Esto íbamos 3-2 Y nosotros ganamos 3 ¿Lo acabo de mirar? ¿Qué ha pasado? Cuando nos detuvieron Se les hizo un punto Entonces era 3-3 Pero 3-3 y ganar No sé No entiendo qué ha pasado A ver Pepe ¿Cuál era la pregunta que te hice? ¿Qué armas utilizaba Child contra...? En su pelea de jefe Solo son dos ¿De verdad? Son dos armas ¿Chile quién es? ¿Chile quién es? No bail No bail El que te hizo su piel Vale, joder Hostias Solo son dos ¿Arco y espada? Arco está bien Te voy a dar una oportunidad para la otra Porque no es espada Lanza Correcto Llevas 4 de 5 que ocupas ¿Ok? Vale, espera Que no sé con quién voy a jugar ahora ¿Por qué me haces estos retos? Estoy sufriendo Porque estoy viendo si prestaste atención ¿Hace cuántos años fue la destrucción de Canrea? Dios No sé si 8.000 o 6.000 o 5.000 Uy Esa es la guerra de los arcontes A Canrea fue después Pues 2.000 No, incorrecto Hace 500 años Ah, no vale Llevamos 7 preguntas Si llevas 4 correctas Si llega 10 No jugamos Genshin mañana No me hagas eso Tienes que por lo menos contestar una más correcta Ok, sale una más Vamos a ver ¿Cuáles son los nombres de los dos viajeros hermanos? Mierda No, no, no Yo eso no lo sé Yo sé que soy Pepe Prince Y nunca me fijaba en eso Espera Espera El nombre es De él De él es viajero Y no sé si de ella es viajera Te voy a dar puntos por creatividad Así que punto y medio 4.5 Siguiente ¿Cómo que por creatividad? No es eso Porque técnicamente sí En la historia solo nos llaman viajero y viajera Pero sus nombres El de la chica es Lumin Y el del chico es Ether Ah, uff Vale 4.5 Ok, vamos a la octava pregunta Digo, novena pregunta No, novena No me quedan dos ¿Por qué me haces esto? Ok, esta va a estar fácil Digo ¿Cómo se llama la Arconte Electro? Espera ¿La Arconte Electro? Sí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el verdadero nombre? Creo que es Shogun Pero espérate que vea el nombre completo ¿Shogun qué? ¿Shogun qué? Era Shogun Espera, ¿cómo era? ¿Shogun qué? ¿Shogun qué? ¿Shogun qué? A ver ¿Tengo que decirlo en el orden exacto? Eh, pues, sí ¿Raiden Shogun? Correcto Muy bien Pues que es salvador Esperaste con un punto 5 5.5 Se ha aprobado Se ha aprobado Ya, ya se ha aprobado Sí, sí Te voy a hacerlo el día Preguntar a nos Para chingarte Sí, claro Son 10 A ver Si sacó un 6 Y medio Es cercado y notable Sí, sí La última pregunta ¿Cuál es el título oficial de Yula en los Caballeros de Favonios? Título oficial de Yula 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 En los Caballeros de Favonios Pero es una caballera de Favonios Sí, siempre lo fue Yula Ni idea Ni idea Título oficial Sí Por ejemplo El de Leámbra es caballera exploradora El de Albedo es el alquimista Capitán de alquimistas El de Estecae es capitán de caballería ¿Cuál es el de Yula? Ni idea Capitana de Intendencia Ni idea Capitana de Resonancia Buf En la vida Hubiera sabido eso No He aprobado He aprobado Progaste por 1.5 Vale, voy a jugar ahora Con alguien más low Y ahora te voy a decir Preguntas para que sufres Pero si mañana vamos a jugar Genshi Ya no te preocupes por reprobar Vale, 10 Lo Ve lo que vas a jugar Y luego te hablas Ve jugar de segunda línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tengo 9 personajes para jugar de segunda línea 9 4 1, 2, 3, 4 Bueno, me ha salido el talus Ok, porque siguiente pregunta ¿Cuántos A cuántos Pacto y Harbingers Hemos conocido Incluyendo al del manga? ¿Manga? Sí, el Genshin Impact en un manga ¿Cuántos Pacto y Harbingers Hemos conocido Incluyendo al del manga? ¿Novil? Ok, ¿Novai? Sí ¿El del manga? El del manga, sí, correcto ¿La señora? ¿La señora? Sí Te falta uno Me faltan tres No, pero tú me has dicho cuántos Ya me has dicho que cuatro Me lo has chivado Bueno, dime los nombres Ya dijiste el nombre de tres No conocimos nunca el nombre del manga Así que sí Dime el último Te falta el último El cuarto lo conozco, ¿No? Sí, bueno No, se supone que lo conoces Y no es la chica esta soldado La bonita esa, ¿No? Nope ¿Quién es el último? Fato y Harbinger que hemos conocido Salió en el último directo, creo, ¿No? O salió con la señora cerca Sí, salió en el último directo Sí, sí Dios mío, ¿Quién salió? La señora Novil Salió uno más ¿Quién es? ¿Quién es? Recuerdo eso no abrotarte Era chico, chica, era chica, creo, ¿No? ¿Eh, chico? Era chico Hostia mierda No me acuerdo ¿Te brindas? Espero que estoy viendo esto ¿Estás buscando? Y si no, 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 no La recarga se hace inicia Vale, trato fáustico No, no, no estoy buscando Anda, no puedo hacer esto Bueno, el talus 1 Ah, espera que estoy Tengo que ver las habilidades de este Eh, no, no, no Es que estoy tratando de recorrar No, no lo estoy buscando Ok, ok ¿Cómo se llama el último Fatui? ¿Qué te falta? Ah, vale Sobrecarga y la runa Vale Runa, sobrecarga Y derecho en peyor Y la ulti no sé qué hacía Nunca me ha aclarado Mmm, chico I saw it beginning Salía en el último trailer Mmm, joder Lo mismo me lo dices y digo Ah Pero Ines Mmm Creo que sí que me rindo Es caramuch Ah, no, no me iba a acordar Ya, ya, ya Es caramuch Sí, 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 sí Qué barbaridad ¿Qué es tú? Tu amado es caramuch Sí, sí Siente pregunta, Pepe ¿Cómo se llama la madre de Klee? ¿La madre de Klee? Dios La vimos en el evento de la isla Lo sé, pero cómo me voy a acordar yo de eso Ah, Anna Anna No, tenía un nombre de estos ¿Cómo se llama? Otra oportunidad Mmm Tenía un nombre común ¿Cómo se llama, Pepe? Capture the objective Mmm No era Anna Ni algo parecido como Anne O algo así Eso nada, ¿no? Empieza con Anne Empieza con Anne Amelia Pero no Sam Amelia No Última oportunidad ¿Cómo se llama la madre de Klee? Ah 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 Todas estas te las sabes, ¿no? Sí ¿Cómo se llama la madre de Klee? Ah No lo sé Ah Mmm Mmm Se me ocurren muchos nombres Pero sé que no Sé que no Sé que no Sé que no No ¿Te rindas? No Es que no se me ocurren nombres Que empiecen por Anna Joder, mal Estoy jugando con el Talus Ah Alicia Bueno, técnicamente ¿Cuánto es Alice? Correctamente Ah, coño Guau Técnicamente Suelta Muy bien Pepe, excelente Siguiente pregunta Eh ¿Quién? Parece ser que es parte de los caballeros de Favonius Pero no es parte de los caballeros de Favonius Oh Mmm 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 Hostia, no sé ¿Es un personaje que tengo? Sí ¿Chica? Sí Me suena a chica No sé ¿Quién es parte de los caballeros de Favonius? Pero no es parte de los caballeros de Favonius Mmm Mmm Pues quiero acordarme de todos de los que tengo Mmm 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 Ya no sé si lo vamos a conseguir Mmm 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 Joder Six Five Four Three Two One Recuérdame los personajes que tengo es que no me acuerdo y te digo esa Son cuatro estrellas Ya pero es que no Te rindas Es que no me sale nada nombres de las que tengo Es una de las que te salió Incluso tenía su propio banner Es que no me salen nombres Ganju es que no, no me sale Ganju ¿Qué no te estoy diciendo Ganju? Es que te estoy diciendo que solo me acuerdo del nombre de Ganju No me acuerdo de más nombres de personajes de Henshin No me acuerdo Sí, bueno Pero es que no sé quién más tengo Bárbara Pero Bárbara no es Es Noel Perdiste la pregunta Noel Siguiente pregunta Lol Next question A cuántos adeptos conocimos en el modo historia del Iyo Hasta que bueno me ha salido eso Oh, me ha matado ¿Cuántos adeptos conocimos en el modo historia del Iyo Es que sé que hay cinco adeptos ¿Qué? Sé que hay cinco adeptos ¿Cuáles? O sea, están los tres animales Ajá, los tres animales, sí Luego hay otro No, el lobo no es, ¿no? El del lobo El del lobo No Es de mosca, imbécil Está Ganju Ganju Los tres animales ¿Quién más? Me falta uno Te falta uno, sí Pero no lo sé cuál De quien conocimos Que era un adeptos Estaba en el modo historia también Bueno, el día son dos Te faltan dos No sé, es que me está costando un huevo Jujar a Palavins Y pensar Te faltan dos No sé, no sé Es que no puedo jugar así No sé ¿Quién es? Chao y Madame Tic Bueno, en la puta vida Los hubiera dicho ¿Cuáles son los vientos de Mondstadt? Los protectores de Mondstadt ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Los protectores de Mondstadt ¿Cuántos son? Cuatro Correcto Siguiente pregunta ¿Quién es el verdadero maestro intendente De los caballeros de Favonius? Oh, mierda ¿Qué? No, nada, nada Eso estaba difícil Olvídalo, olvídalo ¿Cuál era? El intendente de los Favonius Ni puta idea ¿Cuál? ¿Quién es el maestro intendente actual? ¿Cuál de los caballeros de Favonius? Ah, el intendente Eh, ¿cómo se llama? La chica está, la rubia ¿Quién? Eh, es que no me están saliendo los nombres Si la partida está siendo un desastre Mierda Es que no me sale nada de Henshin ahora Joder Jin Jin, correcto Joder, es que no me salen los nombres Lo sé, pero No me estoy enojando, pero aquí tranquilo No, soy yo Es mi desesperación de que no me centro jugando Y tampoco me salen Sabemos que no me sale nada Chal Chal Voy a ver, voy a poner esto aquí para escapar Coño ¿Dónde lo pongo? Hasta que no tengo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espérame si me sabe ¿Cuántas son? Ah, no, nos voy a hacer puntos en los random Durante el directo, la verdad Eh ¿Cuál es? ¿Cómo se genera la reacción de sobrecarga? ¿Qué elementos generan la reacción de sobrecarga? Hostia, yo qué sé ¿Y mi regalo? Dice Norby Tendrías que ver mi mano para ver tu regalo Mi mano tiene Tiene extendido Tiene extendido Tiene La mano tiene todo Está como en un puño, pero tiene un dedo extendido No sé si lo pillas ¿Follamos? Dice Norby No, hombre, no, Norby, no Dice que sí, esto cumple No, pero no Estoy dormeando ¿Cuáles son los elementos que generan la reacción de sobrecarga? Los elementos que sobrecarga Ah, hielo y agua Ni idea ¿Cómo? Elementos Joder Sobrecarga Sobrecarga Electricidad Electricidad Y Agua No ¿Hielo? No Sobrecarga Pepe Anemo Te equivocaste totalmente Ese es Pyro Y Electro Ah, Pyro Sobrecarga Sí, sí Siguiente Pregunta ¿Cómo se llamaba el juego donde metías estructuras mecánicas? Joder Sé de qué hablamos, pero no Era el minijuego este, el de ¿Cómo se llama? Mi idea Que esté A lo mejor que vuelven a sacarlo No lo sé No me acuerdo Es que no me sale nada de nombres de Henshin Es una cosa tremenda O sea, me preguntas por Overwatch y yo que sé Pero no No me sale Entonces Me lo dirás Ah, claro A ver, ¿cuál es el héroe Que Que consulte y puede ver dónde están los enemigos? ¿En qué? ¿En Overwatch? Sí, en Overwatch Eh, Widowmaker 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 Muy bien Muy bien Insolente ¿Qué héroe se cura a sí mismo matando? ¿Qué héroe se cura a sí mismo matando? Espera, joder Creo que no estoy para nada De esto O juego a esto O pienso Es que no estoy además con un personaje mecánico O sea, no soy un personaje automático Pues mira, también Para ejercitar el cerebro No, pero Pero perdemos No juego bien A lo mejor podemos hacer el cuestionario Fuera de De partida Mira, ves Ahora, venga Ahora, pregúntame ¿Uno queda para autocurarse? ¿Quién me Quiero y se cura al matar y hacer daño? Ay, espera ¿Quién se cura al matar y hacer daño? Lo tengo, lo tengo ¿Pero es que me cuesta, ves? Pero lo tengo Es que lo sé ¿Cómo no lo voy a saber? ¿Quién es? ¿Matar o hacer daño? Ambas Ambas ¿Brigitte? Nope Brigitte, hace eso Me refiero a un héroe de agresivo No un healer Reaper Correcto Muy bien Siguiente pregunta ¿Cuál fue el último héroe que se agregó a Overwatch? O Sigma o Echo Echo Correcto Siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Estoy pensando Siguiente ¿Cuál es el main de Love Bomb? LOL Doomfist Jeje ¿Te imaginas que se te diera muy en Doomfist? Y fueras la cosa esa monstruosa Que trauma, no, no Por favor LOL A ver, ¿qué te iba a decir yo? Yo no sé qué me pasa con el Talus No termino de manejarlo bien Pero ganamos siempre que tengo al Talus Es como un Talismán Talus Ah, Talus Es un Talus Man ¿Quién en la historia de Overwatch? Son hermanos Eh... Hostias, espérate Hermanos Mierda Lo sé En la historia de Overwatch Es que no me salen los nombres Espérate a ver Hermanos No me salen los nombres Kenji y Hanzo Correcto Siguiente pregunta Eh... ¿Cuáles son los héroes Que tienen dos tipos de ataques Con el botón izquierdo y derecho? Dos tipos de ataques Con el botón izquierdo y derecho ¿Cuáles? ¿Cuáles son los héroes que tienen dos tipos de ataques normales? Que se usan con botón izquierdo y derecho Dos tipos de ataques normales Por lo menos dime tres de los héroes Que pueden usar varios ataques normales No se activa con el botón izquierdo y otro con el botón derecho Por ejemplo ¿Soldado? ¿Soldado? No ¿Cómo que no? Dispara con el arma y luego tira Con la derecha Tira ¿Ataques normales? ¿Pero ataques normales? ¿Qué te refieres? Torbio Uno de lejos Uno de cerca Tira Ya por esta una pregunta Como sea Si me trabola A ver Árbol cae No No se como me ha salido eso Ostras La quinesa Me ha fundido ¿Ya me has hecho la siguiente pregunta? Ahorita te la hago Espera Estoy A matar Estas A ver Voy a intentar flanquear A ver si me sale algo con el enano este No voy a la centro a capturar No ganaremos antes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo volver a la runa? Joder No era posible que no lo matara a hostia Están ahí todos Venga va Venga va Objetivo capturado Wow La verdad es que si no manejas bien un flanco Y no lo tiene muy claro Siempre puedes estar pegado a los demás ¿No? Sí Solo que siempre te dediques a hacer daño por lo menos Sí, sí Claro, claro Claro Es el objetivo No Mierda Esto no me gusta Muy buenas Necesito healing Hostia, me han matado La, 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 la La, 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 la Venga vamos podemos No, no tengo la E Hostia, no jodas Puta cuchillitos Era yao yo y me ha matado Que era yao yo y me ha matado O sea, ha sido Me ha matado Usted quedan 15 segundos Tengo ulti A ver si puedo meter un hostiazo con la ulti Creo que podemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Toma, hostia Buena ulti ¿Que no lo hagamos empujar? ¿Pero qué me dices? Si estamos todos ahí ¿Somos tontos o qué? ¿Qué dices si empujamos? Ah, es que he visto las letras No lograste empujar Lo Se me hace que estás un poquito mal de la cabeza Pepe Corra, ayúdame Dame un masaje Haz algo No, no Me está yendo bien con Cassie No sé si te diste cuenta Que lo puse a Cassie No, no, no Con tanta pregunta Tenía el cerebro como un bombo En la siguiente fatiga te va a preguntar ¿Qué persona está usando los bombo? Casi, casi ¿Cómo tú? Si has visto el comercial ¿Qué pokémon es este? No lo he visto ¿Qué es? ¡Es Balbasaur! ¿No lo has visto? ¿Qué es comercial de YouTube o de televisión? De cualquiera Te preguntan Te preguntan de repente ¿Qué pokémon es este? Y luego pasa un rato Y luego vuelven a sacar Como el series te dicen ¡Eh! ¡Es Pikachu! Vale, perfecto Voy a tirar la E Ahí, por ejemplo Ahí va He tirado la runa en otro sitio Menudo lío con la runa ¡Ah, mira! Precación de atención Lebo unos ayudarunos ¡Pamá! ¡Fuelo! ¡O no eso ¡X, aquí ven sube! ¿Vo? Estoy loca la hiera? wants fundamentally ¡adunna laciare! ¡Pamá, vamos! ¡Ah, chijos! ¡Pamá, chijos! ¡Stá bajando! ¡Qué, eso está mat Katherine no dejo de ganarle una vez eso no va a esa madre de este millón el tanque si le damos mucha caña sí sí zorra quinesa me reventó voy a poner un áncora para protegerme un poquito más de esa ahí me pica un ojo me pica un ojito hostia que guay me salió necesito healing vale hostia me ha salido también guau buen daño hasta el pepito ahí macho pepito sí me lo he dicho a mí mismo no hay detrás no hay detrás gente vale no se podía escapar el árbol y hasta oye puta quinesa qué cabrona la quinesa va a ir atrás creo que está muerta quiero más áncora porque es la quinesa la que me está jodiendo y esto no 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 yo dije mierda no ah 15 segundos remaining como hostia no le muere un hijo de puta dios mío estoy siendo percusiado por la mera y todo el puto mundo lo está ignorando no vamos a ver que dónde estás hola ponte al otro lado así vamos a hacer los los elevados no gracias no thank you no thank you ah un otro día lol de dónde es originaria sombra mierda no de que no lo sea sombra no lo tengo claro no tengo nada claro ¿dónde están los chiquitos? hostia me está hundiendo la quinesa pero bastante que solo me mata la quinesa ser muy puta la quinesa ¿cuál has dicho? sombra ay es que no sé sombra no jodas ¿pero qué está pasando? o sea una partida que estábamos ganando fácil y ahora ¿qué países hay? en overwatch ¿por qué no me voy a hacer? ¿qué países originarias sombra? a ver Alemania no Inglaterra no no sé qué más países hay es que no sé lo mismo los países de overwatch overwatch y acá el mundo son iguales ¿al qué? son iguales comparten países que comparten países ya sé que comparten países pero es que no sé lo mismo qué países hay en overwatch te estoy diciendo que comparten países los del mundo real son los mismos de overwatch que lo sé pero por ejemplo tracer es el reino unido e inglaterra sí pues eso pero para sombra no sé entonces no se me ocurre en países sombra espérate ¿brasil? ah no es que no sé no sé qué países hay ahora tengo que pensar en los países que hay en overwatch Inglaterra me gusta no hay pero no va y no es un país ¿estados unidos? no ¿no te lo puedes inoignar por sus líneas de voz? no porque está está también Francia tendría que saber los países de overwatch ahora mismo no caigo si supiera los países te diría este ¿qué? ¿qué? perfecto bueno, ganamos no sé por qué siempre gano con el taluscito macho México imbécil dice Norby porque no se me ocurren las o sea, es como ¿sabes lo que me está pasando? es como si me dices ¿de qué color es la camiseta de...? ¿y mi cerebro? no se acuerda de los colores ¿entiendes? no me acuerdo como para descartar dices rojo no, azul no, verde no me quedo, ¿qué colores hay? ¿sabes? no sé por qué mi cerebro mi cerebro es muy raro es un cerebro de genio ¿genio? los cerebros de genio son sí es verdad, además hace un mexicano horrible el que le ponen no sé es que... bueno, pues es mexicana mira, como tú ay Dios me desllenas de no orgullo ¿comol? vale, ya no, perdóname tanto que me ha costado llenar de orgullo el vaso y ahora lo he volcado no perdóname, soy un genio mi cerebro es distinto uy, sí, 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 definitivamente ¿juego otra con Talus o cambio? voy a jugar otra con Talus ¿o no? sí, lo que quieras lo que quieras sí, voy a jugar otra con Talus y luego cambio Talus Talus venga, ahora te voy a preguntar yo a ti ¿cuántos colores tiene el arco iris? ¿no eran siete? ¿seis? no, ocho bueno, bueno me fallo por uno hay uno invisible invisible ¿cómo? no sé no, olvídalo ¿without healer? jaja pues without healer dice jaja voy a decir yo también jaja agarra al que tú gustes vamos en healer ¿no? hay healer, sí sí, jajaja a la verga piquel fetus furia furia es healer, ¿no? sí, te estoy diciendo que sea healer sí, sí no, porque estaba preguntando al tío que no hay healer y se lo ha cogido él ya que la gente está pendeja y una a la luz lol hoy no es mi día de encuestas socorro hoy fallarías tú entrevista de trabajo, papi jajaja mi entrevista de trabajo qué bueno no me la del puesto no me la del puesto en realidad sí te preguntaría ¿no? ¿qué quiere para usted? ¿por qué cree que debe pertenecer esta empresa? y dirías no, me mataron maldito jajaja jajaja ¿qué? ¿no es verdad? pues hablando de trabajo me estoy rompiendo la cabeza de cómo arreglar mi negocio ¿cómo te vas con lo de celular? no que te había llegado bien el nuevo bien lo que pasa es que más que disfrutado ya está todo instalado ahora el problema es que hay que meter muchos teléfonos me gusta tiene ventajas bueno estoy encantado lo que pasa que estoy tan centrado con estar al día que es que ahora viene el fin de mes ya sabes que se me complica sí y luego que estoy buscando teléfonos es tremendo teléfonos que no encuentro venga a buscarlos vaya puta si el mail funcionara pero es que el mail es complicado pues enviar un mail y decir oye ¿me recuerdas tu número de teléfono? pero es que se van muchos a spam y en fin vale, story yo casi no cargése mi correo tú eres opcionarías de mí LOL sí, pero porque no no lo tienes relacionado con el trabajo si no hostia me han matado ah vale un estrito mía, túrame mía, estoy a tu lado ¿cómo no me coro? mía o sea que el Norby está ahí ha aparecido para insultarme el 80% de lo que dice Norby me dice en los directos es un insulto no te sientes honrado por recibir los insultos de Norby hostias sí son divertidos lo que pasa que me acaban de matar hostia 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 tío me han matado hostia tío estoy aquí a ti se te escapa el dices el hostia se te pega no no, pero en mi caso era así que me habían dicho no, lo sé entonces cuando lo hice dije uh, hostia tío hostia eso no está a mis planes hostia socorro me están matando no habla a nadie o estoy muy pendeja y no estoy viendo a nadie no tiene que estar pasando yo creo que esta partida es de las malas ya hay que intentar hacerse lo que se pueda pero dice el Talus el Talus ay never give up never never give up ese espíritu ese espíritu combativo bueno si te mueras creo que si tú tienes que render ya no pero revivo hostia tío este juego es una mierda tío Pero así hablo yo No Vale, me imitas como En plan gracioso, ¿no? Ah, sí Hostia, tío, porque me muero No entiendo, yo quiero entender A mis personajes, tío Pero no tengo el poderío De persona, tío No soy gringo Por eso no sé pronunciar persona Qué bueno No soy yankee, perdón No soy yankee, tío Hostia Hostia, tío Hostia ¿Dónde estoy, carajo? Oye, somos el verde Somos el azul, el rojo Ay, mía, está tirando ahí un Nos Qué mala Qué mala es Somos el azul, el rojo Además me entra el pánico ¿Dónde está? ¿Cuál es nuestro? Oh, no entiendo cómo me matan Yo, yo ya me entiendo, tío Si se nos da la oportunidad De poder escapar Porque escapamos Si al final nos morimos, tío Socorro Me han matado Y han metido la carga Me han metido la carga Ha sido, sí, ha sido morir Yo ya he metido la carga Claro, si es que yo soy imprescindible Para no perder Lo Hostia, tío Perdón, ya Ya, ya Ya Ay, qué bueno Y otras imitaciones Otras imitaciones Que hagas Es que la que a imitaciones Me dio yo Me dio otra cosa, ¿no? ¿Eh? Ay, ya lo sé A ver, no sé Hablamos por WAN Nuestro Bomb King Nuestra Furia Están ligando Por WhatsApp ¿Cómo? Mira el chat ¿Cómo veo el chat? No me sale Con espacio Hablamos por WAN ¿Eh? Vámonos pues WAN 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 Se conocen Se conocen Se conocen Tío Hostia, se conocen Yo también Tengo WAN Hostia, tío Se conocen Yo también tengo WAN Hostia Sí, yo digo Que también tengo WAN Dilo, dilo también Sí, sí ¿Dónde estamos En la conversación? Ay, no Pérdame ¿Hay un Lex aquí? ¿En serio? Oh, Dios mío No pinta bien, ¿verdad? Nah, nunca pinta bien Bueno, he matado a alguien Algo salvo Hostia, he matado a alguien Soy un puto genio De este juego Lol Hostia, tío Esta, esta voz Tío Norby, imita a Norby Nunca lo he oído hablar Es verdad Bueno, a ver Hikikomori Cabrón Chíngate Estoy jugando con cazas No, a ver si puedo imitarle Imitarle con la voz A ver No sé Es un poco difícil Necesito algo que decir Hikikomori Habla como muy suave Norby habla como muy suave Con una voz así Un poco medio atorciopelada ¿Cómo? Eso Habla sin énfasis Es una cosa muy rara ¿Cómo? No te entiendo Necesito una demostración Hazlo, por favor No sé cómo No es que no me sale Es que Tengo que Que pensar algo que decir Algo que pueda decir Norby No sabe como algo Le pregunto ya a Norby Le digo ¿Y qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Y entonces Él respondería Sí, estoy bien Sí, estoy bien Sí, estoy bien Estoy bien Sí, estoy bien Muy bien ¿Y tú cómo has estado? No me sale Es que no me sale No me sale No me sale Ah, pero podemos imitar al Pepos Eso ya es más fácil Yo no recordamos el Pepos Bueno, Pepe Bueno, Pepe Es que hay que recordar un poco Primero cómo habla Yo necesito frases que diga O algo así Por ejemplo Esto lo dice constantemente Constantemente dice Creo que dice sinceramente O alguna palabra de estas Que la dice continuamente Sinceramente, Pepe Sinceramente, Pepe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hazlo de nuevo? ¿De nuevo? Sinceramente, Pepe Es que no me sale Sinceramente, Pepe No me sale ¿Cómo que se para las sílabas? Sí, es que habla un poco redicho Pero a lo mexicano Es gracioso ¿Y yo cómo hablo? ¿Cómo hablas? Hostia, no lo sé Muy Guay Te hablas muy bien No sabría invitarte ¿No sabías? No sabría Vaya Qué cosas de la vida Ay, la madre Ahora con quién voy a jugar Espera Ahora toca uno de línea baja Ok, bro Ok, bro O sea De estos de Este, 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 este Que he jugado alguna vez Pero que no soy bueno O sea De estos hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Un momento Ocho La gente se está volviendo loca en Twitter Trece Creo que la gente Creo que mi joya Acaba de publicar el tráiler de De Val Mi joya Acaba de publicar El tráiler del personaje De la Rey del Shogun De la Val De la Corte Electro Acaban de publicar el tráiler de su personaje Me toca Acaban de publicarlo La gente se está volviendo loca La gente en Twitter está enloqueciendo No Lol Están enloqueciendo Pepe Publicame el tráiler Lol Interesante Es que no tengo No tengo en la mente Al Pepos No tienes en la mente No, tengo que tener en mente Algo que hable Hostia No, eso no lo dice Hostia, tío Es que no lo recuerdo Hoy De verdad Hoy tengo un problema con el recuerdo Me estoy dando cuenta No, no O sea La parte del cerebro Que establece un puente Con Pues yo que sé Con los nombres O sea Es que ahora si me dices Dios Dime los dioses de Dioses Fíjate lo que te iba a decir Los héroes Dime los héroes de Overwatch Me quedaría pensando Y yo En otro momento te diría Ah, pues mira Pues Me sale Quinesa Es que ahora me sale Quinesa O sea Se te fue el santo al cielo Sí, eso sí Se me fue el santo al cielo Enflame al que dispara A ver Espera ¿Qué coño hace drogoz? Disparas misiles explosivos Hola Vale, bien Cargado ígneo Escupe es un orbe Inflamable Al que disparas Refligiendo en cientos Pesos de daño A los enemigos de una zona Si el orbe alcanza Al enemigo Con un impacto directo Le infligirá O sea Es otra de Que hace daño ¿No? Yes Vale Despliegue Despegue Te impulsas hacia arriba Mantén presionado espacio Para usar tu propulsor O sea Que es lo mismo Que en este sentido Que fara Quema ropa Cargas todos tus misiles En el lanzamisiles Los disparas Todos rápidamente En el siguiente ataque Ojo Puñetazo de dragón Desatas tu furia Para impulsarte Por el aire Y dar caza A un enemigo Al que ejecutar Vale Venga Vamos ¿De qué estábamos hablando? Es que estoy viendo El trailer de Val Vale Mi memoria es terrible Creo que acabo Creo que Dice Norby Creo que acabo De entender La razón Por la que Val actúa Sí Dios mío Tú es que hablas De muchas maneras ¿Cuál he dicho Que iba a coger? A drogos Sí Mira ya Gracias Hostia Tío 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 Pepos Pepe 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 Dime un texto Típico De Pepe Pues sinceramente Pepe Sinceramente Pepe O sea ¿Cómo lo diría Él en palabras? Algo así Y si lo leo Le pondré voz Si no Se necapo Drogoth Ya verás tú Que fracaso Drojas 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 Las drogas son malas, Pepe. ¡No te preocupes! ¡Leo, me dejó esta batalla! ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! El potenciador aumenta. Voy a coger esto, el Jets. Es que no sé qué es. Dice, boté leche en la laptop. Boté leche en la laptop. Hostia, lo que nos reímos con eso un día, lo que nos reímos con eso. El tío coge y habla, porque Pepe habla, habla como en su mundo, pero a veces dice cosas que se pueden interpretar de otra manera, con doble sentido, o que son graciosas. Y un día está contando tan tranquilo, que echó, atención, que echó leche sobre la laptop. Y entonces, claro, empezamos todos a reírnos. ¿Ves cómo te estás riendo tú? Exacto. Él lo dijo tan normal, o sea, leche de beber. Todos interpretamos otra cosa y todos riéndonos. Y él sin saber de que no nos reíamos. Y él tan a gusto porque nos reíamos. O sea, Pepos jamás... Y por eso es tan gracioso. Jamás dirá nada con sentido sexual. Jamás. Hostia, estoy viendo el gargajo. Espérate que es todo volar, a mí me mola. Vuela, vuela, Pepe, por los anchos cielos. Y no tienes leche sobre tu teca. No. Ay, no, no, no. Ay, Dios. Ay, qué bueno. Ah, la otra cosa icónica. Otra cosa icónica. Eso es lo que quería recordar. ¿Por qué no se muere ese Fernando? No, no, no. Es que no se muere ese Fernando. ¿Qué está ocurriendo? Es que nuestros daños están haciendo daños, Fernando. Hombre. Hostia. Yo le estoy atacando, pero no... Hostia. ¿Cómo es que esto ocurre en primer lugar según la ciencia? Eh... ¿Cómo? ¿Qué dices? Ay, ay, ay. Ay, que puedo volar, que puedo volar. No puedo con ese Fernando, te lo juro. Hostia, el garguejo va lento, ¿no? A la mierda. Lo he matado de una hostia. A tomar por culo. He soltado una ulti. He volado en el aire. Uuuh, la he volado en el aire. A la willow esa, a la que vuela la mariposa. ¡Ah! ¡A la vieja! En el aire, en el aire la he volado. Uuuuh, el perro triunfa por... Lo, 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 lo. A ver, tengo que hablar. A ver si me sale mexicano un pincel pronúncio. Es que el gargajo va lento ¿El mexicano va lento? No, el gargajo, el gargajo El gargajo que se suelta con el botón derecho es lento Están todos atrás No sé, lo sé si yo estoy haciendo lo que puedo ¡Hostia, que me caigo de él! ¡Y tú te me caes, Pepe! ¡En serio! Casi me caigo de... ¡Sinceramente, Pepe! Yo ya palo en mis dos Es que no me sale, no me sale, no me sale Sinceramente, Pepe, para yo y se juegue a ser un buen juego Con lo que se queja el tío, macho ¡Córame, córame, 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 córame! Entiendo el gargajo, va súper lento Este es un gapo ahí, súper lento ¡Voy a morir! ¡Morir, morir! ¡Me voy a morir! ¡Morir, morir! ¡Me ha matado bien! ¡La vida es tan cruel! ¡Tan cruel! ¡Tan cruel! Soy malísimo con dragas, dragas, dragas ¡Bragas! ¿Qué? ¿Bragas? Con eso no soy malo ¡Morir, morir! ¡Voltas declaraciones, Pepe! ¡Sí, sí, sí! ¡Lol! ¡Ay, Dios mío! Soy ando de bruta Yo ando en modo bruta ¡Mola, mola! Por dos, dice Norby ¡Ah, que eres bueno! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Poines spawning in fifteen, seis, 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 seis! ¡Tarán! ¡Tarán, tarán, tan, tan, tan! Bueno, hay cosas que no voy a decir porque excederían el voltaje de... ¡Tarán, tarán, tarán, tan, tan! ¡Tarán, tarán, tan, tan! ¡Tarán, tarán, tan, tan! De la plataforma morada Si le dicen ahora Así, cuando mira, qué chulos Dragas, dragas, dragas Dragas, drojas y dragas Muy bien Dragas, dragas Ahí va ¡Hostia, como! ¡Hostia! La Q no tiene unos cohetazos que flipas ¡Hostia, se la ha comido, se la ha comido! A ver, voy a meter ¡No me jodas! ¡Ah! ¡No te salió la vida de nada, cabrón! ¡Oh, pues ya! Sí, además Y yo he salvado... Porque me he cogido y he matado al... ¡No, no! ¡Socorro! ¡Hello! ¡Ven acá! ¡Hola! ¡Ven acá! ¡Aaah! ¡Hello! ¡Hola, hola! ¡Gracias, gracias! ¡Pierda! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pero, muérete, muérete, muérete! ¡Ya la han curado! ¡Socorro! ¡Es que quiero capturar! ¡Voy a estar muy solo! ¡Ay! ¡Ha muerto el Fernando, pero...! ¡Me acabo de ver el culo, Sky! ¡Se lo estoy viendo! ¡Lon! ¡Minorby, tú coleccionas bragas! ¡Es una muy buena pregunta! ¡Aaah! ¡Oh, me jodas! ¡Ay, no yet, amigo! Bueno, ha muerto, ha muerto, ¿vale? Ha muerto ¡El gargajo es que va muy lento! ¡Es una bola que va súper lento! ¡No, volar no se me da mal! ¡Yo soy profesional y tú, dice Norby! ¡Ay! ¿En juntar bragas? ¿Y dónde las sacas? Es la pregunta ¡Hombre, las bragas! Hay dos maneras de conseguirlas O te vas a una tienda y las compras O... 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 O las consigues Ya veo Se me hace que es más barata la segunda opción, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, la segunda es más barata, pero es más difícil A ver si te crees tú que... Pero es que te juro que esto me está recordando los animes Donde los clanser Cuando ven la braga de una chica Todo el mundo se vuelve loco Y yo estoy con WhatsApp Gente rara Gente rara No, ¿por qué? ¿Por qué? No pueda esa ¡Uf! ¡Wow! ¡Maldita Sky! Me ha hecho pupita ¡Uf! ¡Hoy a ver! ¡Que me ha atascado! ¡Maldita! Dicen Norby, tengo las bragas de Pepe ¡Wow! ¡Cómo no me había enterado de eso! Las bragas son épicas Son de, son de Son de My Little Pony ¿Cómo? Son de My Little Pony Tengo que matar a ese Fernando No, a ver, me están jodiendo ¿Quién eres? Ah, eres él Eres droja Es que eras droja Te olvido que eras drojas Se me olvida que eres drojas No, no, caen ahora, no No me manejo mal volando Gracias a Pharah Pero no, no controlo el daño que hago Joder, no paren de ponerme el culo de Sky ¿No te gusta? Sí Entonces De que te quejas Pero me descentra Me resulta inspirador Es que no soy consciente De cómo funciona El daño de este bicho Funciona Dando cohetazos Básicamente Te mudas ya, menos mal Bien, 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 bien ¿Cómo te gustan las bragas, Pepe? Dios mío Hoy estamos No, no, iba a decir No, no puedo decirlo Que como me gusta Buah Norby no puedo decir eso aquí No puedo decir eso aquí Mejor que no lo piense Mejor que no lo piense, además Ah, es que hoy no me deja en paz Tengo que ver ¿Por qué no me dejan en paz? No, tengo puntería No sé ¿El cañón de este hace daño Si golpeas en el sol al lado tipo Farah O les tienes que dar ¿O cómo va? Muy buena pregunta, Dorothy A ver ¿Y a ti, Norby, cómo? Fuerte Ah, vale ¿Qué pasa? Blanco izquierdo te cae en el medio De acuerdo Para arrasar una zona Ah, que no es de la zona Esa área Claro, o sea que llega y emite como fuego O algo así ¿Qué te sientes, Fernando o qué? No, dice dispara de misiles explosivos Explosivos O sea, espérate un momento Para que son el área Espérate un momento Espérate un momento Un momento No No Golpean Tienen que dar Cuando dan en el suelo Lo que sea Hacen daño Vale Pero tienen que dar en un objetivo Dios mío Dios mío Qué rápido Tiene ulti Esa Skye Hacen nada No sé Venga A ver Que he matado Que he matado Al este Me he matado Al Drogoth Oh, mierda Me ha matado La Willow Bien, bien Hostia, hostia ¿No? Hostia, Dios Hostia Oh Objetivo perdido Ya Hostia, Dios Es duro de pelar Ese maldito Sí, las cebollas Son difíciles de pelar Las cebollas Lloras Además Son testes Hostia, ¿dónde estoy? Ay, creo que me había salido Del mapa Estoy en un sitio Muy raro El cargajo Es una mierda Problemas ese, Fernando No hay manera de contrarrestarle Entre el escudo Es la Skye Me está chingando Y a mí me acaba de matar Diego El Skye Es peligroso Están super cansada luego porque porque me canso a mí misma pero demasiado de sueño o de tal sino que te te aburres a ti misma digamos y si es como algo siento me canso que como sea es el único problema es de después de salir de modo bruta pero si no se nega de bruta me gusta es el lado así el modo bruto es cuando digo más pendejadas ya ves chetos hay chetos hostia chetas vale bueno volver a reservar la última además para el más cabrón el tanque el tanque es que el fernando de manera pero con la última matado ya varias veces es que la ulti del drogo y ahora la sky bueno murió si puedes muy alta no te puedo curar wey vuelve a bajito vuelve a bajito volví a bajito a ver tomo hostia tomate mola matar al fernando con drogo me encanta tomo hostia un 3-3 un 3-3 quien me ha visto en paladins y quien me ve saliéndome todo mal 15 derrotas seguidas ahí en plan este juego es una mierda y ahora me cojo drogo hago algo y ganamos y todo esa es la influencia de los bombes esa es la evolución y claro la influencia de los bombes esta es como si te hubieras tomado un chupito de vino o algo 3-3 estas alegre estas alegre no pero eso es natural alegría natural pero es que ni siquiera se puede ser alegre además de repente me trajo ganas y ah bueno bueno pues ya esta hostia tio hostia tio hostia tio hostia tio creo que creo que activaste mi modo bruta con eso hostia tio osea esas son las palabras mágicas para para que venga a tu lado bruto hostia tio hostia hostia tio donde esta el garajo bien lo hemos matado matarlo es clave eh espérate espérate voy a ver si mi daño puedo hacer algo interesante no voy a bajar hay una cosa que si me gusta de de este hombre que baja muy rápido osea con farah tu no puedes bajar de golpe si puedes si como sueltas el espacio ya no pero no bajas de golpe si si bajas de golpe no se eso lo tengo que comprobar no tan rápido como aquí aquí bajas al instante no me han matado me han matado eso no ha sido bueno vamos a perder mi ya vale madre mierda fueron bonitos recuerdos juntos ya vale madre nos perdió por ese puto fernando vale bueno todo es culpa de azumarril si si que de madre bueno ya lo de azumarril 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 además es que el tío ajá si yes perdona que estaba bebiendo ah a ver multimuertes yes indeed ajá dos multimuertes a ver a ver que he hecho seis kills joder que mierda no y nueve asistencias nada no no acierto mucho voy a hacer el otro controvoz a ver si sale mejor pues el el tío tenía una voz como de estas que con gallito continuamente como que le está cambiando la voz y estaba como ay pepe no se que se habla como niño como de repente le sale un gallito sabes y eso eso que es es el gallito ah vale jajaja pues el caso es que el caso el tío tuvo ahí una época ah en que ligaba mucho porque porque esa voz que tenía le daba ternura a las chicas digo cómo a mí me ponía nervioso porque era ya te he oído que pepe pepe estás jugando y pepe pepe que pepe pepe ahorita la neta pepe mira no y te decía chorradas te llamaba así como algo urgente pepe 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 mira mi skin como si bueno y tú estabas hablando en el chat con gente a otras cosas pepe pepe mira mira mi skin me distraes por esa chorrada pero era continuo pepe pepe mira como alto pepe pepe mira pepe pepe 20 kills llevo pepe pepe dios dios me ponía de los nervios el pobre tú no eres capaz de llegar a ese nivel de pendejada aunque te esfuerces mucho no puedes gracias me honras no puedes mañana es jueves cierto mañana es jueves y mañana tengo mate voy a llorar a qué hora la primera no de hecho no lo tengo como hasta las 11 hasta las 11 pero es que siempre es que es cansado mate es cansado y luego lo mejor es que tengo seguiditas mate y biología y son dos horas cada una 4 horas ceguitas sin descanso entre ellas pues ya me estoy viendo en biología no mames pepe ya bueno biología bueno es biológico dormirse o sea que tampoco hay mucho problema oiga usted se está durmiendo la biología luego todo lo biológico vale eso sí es una justificación un justificador a no hay gente atrás tuyo está medio mundo atrás tuyo ya bueno pero no me dan no me ha salido mal esto como que nuestro equipo no hay que putada coño pero pero no está visto los capturando en el centro yo he mirado y estabais todos dentro no están todos muriendo por la parte trasera de hecho de hecho ha sido en plan a bueno pues voy a dejar que me entretengan a mí no me gusta sabes quién era muy bueno con drogos sabes quién él yo yo no estoy que siempre está insultando yo no hemos jugado una vez con él yo escribo suena se existe el nombre o sea el tecrito grande pero no recuerdo una hazaña muy importante que haya hecho con que habíamos jugado al púg al púg no al púg hemos jugado con pepos creo que jugamos un día con pepos no sé si con santi santiago recuerdo porque estaba siempre para esto es lo único que recuerdo ya ahora me odia porque juego contigo cosita es el oso se me importará así puede ser ay ya ay poa qué putada no sé creo que mataba a alguien sí sí pero bueno ya ves tú lo que me importa sí me importa un cuarto de kilo un cuarto de kilo de mierda no era o cómo era no recuerdo cómo era pero dejémoslo ahí porque suena chido tengo un rabo muy largo que tengo un rabo muy largo cuanta agresividad toma hasta la ulti de drogoth la ulti de drogoth es bestial eliges objetivo y lo matas seguro me voy a hacer por cien de vida wow hoy 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 No, Santiago Ferreira estaba siempre, siempre. Santiago Ferreiro. Ferraros, Ferreros, Ferraris. Ferreiris, Ferreiros. Me creía perfectamente que mi modo bruta. Estaría así borracha, ¿por qué no mames? Me ayuda. No, no, no. Estás borracha, estás borracha. ¿Qué has bebido? Confiesa, confiesa. ¿Qué has bebido? La próxima vez que digas, hostia, tío, voy a silenciar todo. No te voy a escuchar. No, no, sé que se con las palabras mágicas. Puede que se me olviden. La suerte es que puede que se me olviden. Por favor. Hostia, tío, por favor. Otra cosa es que la apunte, para decir hostia. No, 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 no. Las palabras mágicas. Lo cierto es que no me doy cuenta, pero es una de las palabras que más digo. Hostia. Si me sale solo, no, 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 no puedo evitarlo. No, no te mueras, eso es malo. Me focusearon todo al mismo tiempo, ¿cómo no me voy a morir? Ya, te están focuseando, ¿verdad? Son muy cabrones. Sí, sí, nuestra serie se supone que va a ayudarme tantito, pero pues me está ignorando. Me atacaron. Mira, madre. Me atacaron por detrás. La madre del cielo, ¿cómo era? Jesús es madre de Dios. Lo tengo un rabo muy largo. No, 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 no. No estamos en el mismo canal por alguna razón. Rabo o cola. Sí, no estamos en el mismo, en el mismo. Acá rabo, aparte significa, acá rabo significa directamente culo. Me lo imaginaba, me lo imaginaba. Estás diciendo culo. No, bueno, en parte sí, aquí es como la cola también es culo, ¿cómo llamáis a lo que tengo? La cola, ¿cómo llamáis? Quiero decir, es que no sé cómo llamarlo, aquí es rabo o cola. No, acá es, acá es, aquí dice rabo. Tú, por ejemplo, mira, tienes también otro rabo, otra cola, lo que tienes ahí de zorro. ¿Cómo es, cómo es? No, acá directamente es, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se me olvidó cómo se le decía a la esto, espérate. Es que depende del contexto, si lo dices así, sin contexto, así de la nada. Yo pensaría totalmente que estás diciendo rabo. Pero. No, no, no le he tirado, no le he tirado la última. Pero, pero como lo decís, o sea, la cola de caballo, o sea, ¿cómo llamáis a eso? Es que depende del contexto, es que tampoco es que siga mucho cola, porque cola también significa, es que cola tiene dos significados. La cola de un caballo, o la cola de un gato, o directamente cola de cola, de cola, entonces depende mucho del contexto, pero significa lo mismo. A ver, tú ves la larga cola o rabo que tengo, ¿no? Sí, es muy larga. Vale. Pero pensé que te estabas refiriendo al otro significado de cola, entonces me quedé como ahí. O igual al español o al mexicano. Al mexicano, es que te digo que el mexicano tiene dos significados, cola, lo de cola, de cola de animal, o de cola, de cola, de cola. Cola de culo. Ajá. Sí. Entonces yo pensé que te harías el de culo. Vale, no, aquí cola es nepe. Y rabo igual. Mierda, espérate. Uy, me han matado. Están planqueando muy bien y yo no puedo estar en la mano. Sí, 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 exacto. El, ¿cómo se llama? El coga ese, o ¿cómo se llama ese? Va tú, va tú, va tú, va tú. Va tú, va tú. Va tú, va tú. Va tú, va tú. Va tú, va tú al cine. ¿Mande? Va tú tú al cine. Vamos tú al cine juntito en una moto. Bueno, Jiji. Qué raro, ¿no? Qué partida mampada. Vaya mierda. Pero no hablaremos de eso. Partida very mala. Very horrible. Bueno, voy a terminusear ahora. Terminusear. Ar, ar. Terminusear. Mira, mira. Solo, solo, solo el sombrero de los días de los sueños y los sueños de los sueños de los sueños de los sueños de los sueños. Siguiente. Siguiente. Así fue la imagen que dejó en el plano de la leucemia en el día de la visión en la ceremonia. ¿Perdón? Ah, no. Es que es todo el tráiler de la Arconta Electro. Esa será mía. ¡Será mío! Raiden será mía. Sí. Raiden será tuya. Será tuya, Pepe. Será tuya. Será mía. Como no salga, después de lo que llevo ahorrado en protogemas y todo, que he pasado de todo. De ir a por todo, como no salga. Y me salga Diluc otra vez. Sería muy triste. No. Yo me fío de tus matemáticas. ¿No te fías de mis matemáticas? Que me fío, que me fío. Ah, ok. Lo tengo. En teoría lo tengo. Lo tengo. O sea, en teoría me tocaría. El siguiente, ¿no? Estaría garantizado. Sí, el siguiente es lo que le pones garantizado, sí. La, 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 la. O sea, te sientes orgullosa, ¿no? De cómo estoy jugando en Smite últimamente. Eh, sí, claro. Estoy prosperando, ¿no? Si estás... Hostia, Pepe, si estás siendo mejor. El mejor en Smite no creo. No, pero te estás, te estás adaptando. Chon, 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 chon. Es un juego de largo recorrido. Pua, persona sí. Persona no, digo Smite. Ah, sí, también ese. Te digo que ando bruta, ¿no? No, no, Pepe, es que no esperes mucho en mí. Te has tomado algo. De las palabras mágicas de hostia, tío, ha funcionado. Funciona demasiado bien. Lo voy aprendiendo trucos. No, te traes. Voy a tomar aguitas. Espérame. ¿Cómo qué? Aguitas, espérame. Vale. Inmortal, se luce daño recibido. Sí, yo solo para ir mortal. No me acuerdo cómo los términos. Mira, te llegas, saltas, ataque, ataque, piu, piu, fuerte, muerta, destrucción, pam, 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 pam. Salto con la e, salto con la e y derecha. para decir eso soy un máquina con términos y luego continuar este asión máquina con términos si es que no yo lo juego no tanto con los ojos cerrados pero los juegos sin pensar o sea con los ojos cerrados casi puedo jugar con los ojos cerrados ay que bueno me encanta sabias que me voy a poner a esta lian pero de repente vi que traía esos términos y dije no no esto requiere de mi aio exacto hay dos tanques no me gusta no debería hacer esto pero no hay que curarte sí sí es que me iba a matar al ruckus porque y ese enemigo hay que ir a por él a los enemigos hay que desplazarlos pero terminaría es la vida de otra de otro de otra para ira aunque la ames y por qué porque es la vida es así sólo sólo si es sólo tendría reparo si eres tú a las primeras tareas no creo que no me han matado me han matado o sea es un deshonor morir como términos no no están ser repente se juntaron el ruckus el boki no sé quién más y el este el enano no es que también me fui a el enano no te preocupes yo estoy empujando el carro todo feliz no pasa nada no sé cómo son tan tontos casi me matan estoy sin healing si ese es el problema que te digo que todo el mundo está atrás mira a ver solito solito me has abandonado tu healing me ha abandonado voy a llorar voy a llorar pero pasa del resto del equipo cúrame a mí pero si yo me tengo que curar a mí mismo follow the leader follow the leader 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 follow the leader 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 follow the leader 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 of the artes no fuerte pero me han matado me han matado estamos sin tiempo no lo vamos a conseguir creo aguantar que voy estoy super lejos qué guay no ¡Puntos imbéciles! ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? ¿Ese grito que suelta siendo tan pequeñita? ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Pero, de ocho! nos queda aunque en orbe tiene nombre de enano no de gnomo norbe tiene nombre de gnomo y le pisamos sin querer norvino mito bueno no bien bien tengo mogollón de gente intentando hay una atrás y ahí tienes que alguien tiene que matar ese cabrón le maté me mataba uno hay que matar al recurso le tengo bien vale perfecto esto es nuestro ya muertos los dos tanques me juro que estoy convencida que cada vez que tú te pones a términos sólo me concentro en curarte mayormente así siempre me pasa eso sí pero es que es una garantía es joder desde lejos como le matado a ese es una garantía yo con términos en cualquier juego de estos d no sabes ya aún sí 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 y sí yo points i'm in the point you're in the point i am the point lol me avisa si necesitas ayuda bueno yo sigo avanzando voy a matar a este idiota le veo ahí muy contento creyendo que hace algo se me escapa lo he hecho mal ahí ahí he tenido un error lo que está atrás ha tenido un error ahí ha sido un error tiqui 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 vamos términos cito you are the terminus no se tengo bien detrás esto no es bueno a ver tiene que caer esa taira no uff muy mal muy mal no puedo curar tanto no puedo curar tanto pepe nada he muerto iba mal no sé dónde estaba el equipo estaban viendo atrás no sé a quién matando la verdad a nadie porque sé que hay un buque ahí pero voy a pasar de él me voy directo al centro me dan mucho mucho daño el problema es que me ataquen desde el buque me está jodiendo no te pongas, es una pared, no puedo colarte desde una pared se ha curado el buque no sé cómo hijo de puta, me está jodiendo el buque te dije que detrás de una pared no te pusieras estoy en plena pelea con el buque tú continúa, tú continúa parece que le estoy entreteniendo, es un elemento cabrón lo maté, no, me ha matado a mi quiero decir desperdicia la multimierda, cuidado que va por detrás el buque bien, vale, me entretuve bien era el elemento distorsionador ahora mismo estoy bailando sobre la silla, oh, hostia, está calva y mani, sí wow, fue una bolita de billar oye, me siento injusticiada, ¿por qué 99 mil y no 100 mil? porque te ha faltado darme un poquito más de healing no, que te ha faltado un poquitito solo un poquitito no, tú eres la mejor healer eres la mejor, la mejor there is no one like you es una canción de heavy metal there is no one like you de los scorpions de los scorpions, wow, fuerte eso no es por cierto, dos últimas tres, que sean tres, que tengo que jugar dos contiverios ok, tres, tres tres no, te juro que me estoy controlando más de lo que debería en este modo bruto lo sé, hostia, hostia no tengo pero no te controles, ¿por qué? disfruta de la bruteza no, bebé la bruteza es muy brutesca oh, Dios mío lolololololololololololololol tres, nos quedan tres tan tan oye, mira, la gente está haciendo comparaciones de que los siete arjontes de Genshin Impact cada uno representa uno de los siete estados de la tristeza mira, por ejemplo siete estados de la tristeza yo sólo conozco uno no es que mira primero es primero valos a dar con telecto es la es la negación 20 es la depresión y shanglin es la aceptación aún faltan otros cuatro pero vamos cuáles son los 7 7 stages of grief a ver mira déjate los los estados de la tristeza qué bonito esta parte mírame habéis visto alguna parte del paisaje mira estoy buscando que se había esta parte del paisaje mira qué bonito es como si mira 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 aquí están primero es el shock y la negación después es el dolor y la culpa después es la es la en el ojo seguido a la depresión luego un guantón que pero te perdón no sé qué es un guantón luego te lo traduzco y después a partir de aquí estoy ahí va se me ha escapado creo las torres mejor no compré soy imbécil me contagiaste tu invisibilidad la willow y la y la y la la maeve sí sí muy bien ya 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 me estoy dando cuenta pero es que voy a a donde tengo que ir yo soy el tanque voy a hacer poco con el término es esta vez aunque sea mi email me parece a mí exactamente cómo se escribe lo que dice esto de la carga como la llama a mí loa y loa hay loa y loa y pero eso suave ahí o una y griega y griega dilo en español en español que sería piload y loa pero porque dices país y es una y sea p i n oa de No, es P-A-Y-L-O-A-D Pay, pay, load Ah, como pay de pagar y load de cargar Pay, load Y se pronuncia payload Madre mía, lo poco que estoy durando con términos Has no buena pinta Y se me ha escapado Hijo de puta Bueno, voy a eliminar estas mierdas Bueno, ya están eliminadas solas Stop the payload Stop the payload Stop the payload Stop the payload We gotta stop the payload, guys Stop the payload nunca me hubiera imaginado que se escribiera así para matar gente ya me canso suerte nada joder como me zurran y el genos es el que me está matando o rematando y la vida la vida la vida la vida la vida la vida como es la vida la vida está llena de yo nunca me pongo bruto no nunca me pongo bruto no creo que sea esto a ver cómo como eres cuando estás borracho porque no creo que es así borracho hablo mucho no paro de hablar es borracho no para de hablar y decir cosas medio profundas pues no te voy a expresarte así así que vamos a darle a darle que quieres que me emborrache no también también me vuelvo súper sincero entonces me dirías que que tu personaje favorito de persona siempre fue risa y es que a risa no la conozco que haces allí cómo llego hasta ti como lo hago primero tienes que hacer tienes que hacer un salto de fe si no sale el salto de fe es que no eres digno no eres digno de portar este martillo no yo borracho hablo mucho soy sincero conversaciones muy interesantes interesante entonces es con profundas reveladoras vamos a ver un punto de borracho que ya ni vocalice también depende del punto de borracho pero normalmente aguanto bien aguanto bien el alcohol no me transformo mucho no me vuelvo pendejo o violento o agresivo como otros no me vuelvo inspirado más bien inspirado te inspira te inspira muy inspirado y muy muy hablador muy hablador interesante interesante pero yo no te puedo decir cómo cómo se borracho porque nunca ha pasado pero pero me puedo imaginar si creo que sería como ahora mismo primero entró en el estado seguramente es como un estado de historia y de repente entró en un estado de depresión y lo que se me pasa en instantes genial cantarías muchísimo estarías cantando todo el tiempo y volvería súper afectiva demasiado afectivo físicamente si 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 algo así me la abuela me la abuela te pega algo así sí a ver espérate no no me van a matar y cantando cantando disparates de hecho mezclando canciones sí verdad lo estaba haciendo de todas maneras muy alocada muy alocada de repente muy super quieta y triste sí a lo mejor responderías con mucha sinceridad a preguntas directas que a lo mejor en estado normal pensarías si responder si no qué punto decir a lo mejor lo soltarías tal cual sí sí vaya qué análisis podría haber una parte de arrepentirte decir dios mío como dije eso me arrepiento quiero morir matenme por favor entierrenme que me coman que me están matando con términos no sabes lo que es de desconcertante morir tanto con términos es como ya que está pasando es que aparte tiene muy buenos flancos sí 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 no no bueno y el janos el janos que nos flanco me está fundiendo muchas veces sí están brutales no no y debería ser eso se vuelve más agresivo se vuelve más agresivo te vas a oír más rápido por casi mato al genos no lo sé pero a lo mejor también me vuelvo más impredecible tal vez sí tal vez no pero no olvides que eres un monstruo gigante que se está moviendo con un hacha ya ya pero en plan esteroides en plan esteroides de asteroides eso sí en plan en plan si puedes terminar tu frase pepe en plan se llama este jerónimos no no jaránamos no no girócaros de hecho me está yendo mejor con esta estrategia en plan ves es que estoy fatal hoy para los nombres no 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 la maeve no no reinhardt en plan reinhardt reinhardt y ese wey quién es es un wey es un tío que nació de alemania muy bruto es un viejo es un viejo eso indica que tú también eres un viejo yo no yo soy muy viejo muy viejo Juan jugaba con dinosaurios oh cuál era tu dinosaurio favorito mi dinosaurio se llamaba pipo era un dinosaurio chiquitito sí parecía un peluche de los de ahora era muy suave era pequeñito o sea es curioso que para ser un dinosaurio tenía el tamaño de como de un perrito de ahora era bebé era pequeñito se llama pipo era una mascota sí entonces vivías en una cueva o te hiciste una casita de paja no de paja no eso no dura nada no vivía en una cueva vivías en una cueva y no había osos en las cuevas no los osos llegaron mucho después oh pero cuando llegas después no vivías esto no lo sabe la gente pero los osos empezaron a vivir en cuevas cuando nosotros dejamos de vivir en cuevas no había sitio para los dos tengo que preguntar si eso es un dato real o no no creo no verdad no por favor no creo no creo no creo por favor no creo oh dios me siento que me está haciendo mejor nos está yendo mejor haciendo yo el animal me quiero matar me ha matado lo tengo lo mato me ha matado pero yo estoy aguantando es que me está saliendo bien la estrategia de hacer el burro me ha matado pero si te estás ahí te estoy viendo ah no ha desaparecido tu figura ha desaparecido de manera evanescente evanescente no sería desvanecente si como si te evaporaras sería desvanecente ha sido triste muy triste el crimen es lo que te va a matar te lo sabes ahora no al es en por no 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 te lo muy violento tanta violencia al final no puedo jugar tanto me está gustando la parte de los turistas estoy en plan esteroides como un león ahí creo que sí sólo nos va a alcanzar por otra partida más porque ya vale bueno ya lo sé lo sé no podemos estar abusando siempre no 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 es que además ayer no podíamos parar exacto hasta que se verá a punto guardado me han matado es que no me dan una caña bestial si incluso volviéndome agresivo no llego no llego lo estoy pasando también que me da penita terminar la vida es muy triste es que si no tenemos límite estaremos jugando 10 horas si no tuviéramos destruyeron la vida hasta llegaría el momento de aburrirnos de decir bueno no ya por favor ya paremos por el bien de nuestra sanidad mental los la cata 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 bueno a ver si logramos aguantar el genos no para de tirarme para arriba son buenos porque saben cómo es que te encuentras muchas partidas que no saben cómo contrarrestar a un a un término aquí lo saben perfectamente vaya estar en saben que hay que el focusear saben que hay que flanquear lo por favor vale lo mate pero me han matado lo que mate al genos creo creo que sí no es suficiente lo mataste no creo que sí se puede ver lo último que he hecho con y con y marit asistido no pero se ve quien me ha matado a mí era con era ay no sé ya no sé nada hay alguien que está escapando ahí no me ha perdido si no he podido darle a maeve la maeve esa se mueve que es una barbaridad eh sí sí personaje interesante la maeve 7 6 5 4 3 2 1 maeve oh fucking god maeve hay quien hablaba así como maeve has dicho maeve de una manera ah ya sé motoco has dicho el maeve como el motoco como lo diría el cuervo que mierda de compa de las 5 esa es que he dicho maeve que dice maeve m m m ostia me atorg 28 m mata ostia m m vale no voy a desperdiciar la última y no voy a desperdiciar la última 3-3 una partida tan dura 3-3 mira esa exitosa no ven estás muy lejos no hay quien llegue ahí pero en 1543 21 como estas detrás de estamos ahí detrás yo no puedo esconderme mira yo no puedo esconderme se me ve por todos los lados soy gigante soy más grande que la columna soy enorme todo grande que tan grande del tamaño del universo aplastó aplastó las lastas no le vi bien te imaginas que ganamos te imaginas que ganamos te imaginas que ganamos no no te lo imaginas o si espérate no sé si le ha dado bien ahí va he tirado mal he tirado mal recuerdas la vez que estuvimos en un directo de genshin impact de repente empezar a decir la línea voz de alguien y como si fuera grabadora trabada grabadora trabada no me acuerdo de eso bueno el punto es que estuvo en un estado de euforia no has estado en muchos estados la euforia y ha ganado y sin utilizar la última además la tenía guardada mira mira 22 con términos victorias y mira a ver espera déjame te digo los siete estados de la de la de la tristeza a ver si vea uno a uno vea uno a uno desbloqueó el deshonrado el deshonrado título me han dado un título el deshonrado lol a ver esta vez que me déjame te busco uno de soy mortal con términos este explica las cosas siete estados de la tristeza primero en la negación y el shock yo no bueno eso eso es muy mío negación y shock luego el siguiente es el no perdón aquí solo shock pero el primero solo shock después es negación totalmente si el shock negación después culpa el dolor y culpa culpa no yo raramente siento culpa dolor sí dolor sí ok y luego tratar de resolver la situación siempre luego el enojo yo el enojo lo tengo antes lo tengo casi al principio shock y enojo lo mío shock y enojo luego sigue la depresión y por último la aceptación esos son los siete estados del dolor de la tristeza vale normalmente llego la aceptación sin pasar por la depresión no pero con depresión no se refiere a que te pongas súper depresivo no o sea tipo que te pones triste de lo que ocurrido pero tampoco es que te cabreo yo me cabreo y mientras estoy cabreado o sea tú a mí me ves con por ejemplo se jode el ordenador bueno es que eso es de lo peor me cago en dios tal pero mi cabeza ya está comprar en amazon donde entiendes o sea mientras me estoy quejando estoy buscando soluciones es una cosa muy curiosa pero pero la gente no ve que yo esté buscando soluciones sólo me ven quejándome entonces se confirma claro confirmas confirmas exacto pero no no pero mientras me estoy cogiendo mientras estoy quejando estoy solucionando pero nadie lo sabe nadie lo sabe todo el mundo se quiere que es queja y deja de quejarte ya busca soluciones pero es que las estoy buscando mientras me quejo y de hecho tengo tengo un diálogo interno que sólo sólo conozco yo es como joder y la vida es una mierda y por dentro grande no es para tanto joder es que estoy maldito dijo hombre maldito sería yo que sé ayer un rayo ahora mismo pero tengo ese diálogo interno pero los demás sólo ven estoy maldito estoy maldito sabes cosas de la vida si no sé por qué no sé por qué esto es interesante digo o cuánto daño es la misma madre de antes chingala chingala por mí me da miedo ya sabía que me iba a dar un empeño pero bueno tampoco tampoco es que le haya servido en mucho quién eres soy el tiberius el tigre el tigrito y ahí le pegó duro alguien alguien que se ponga en el punto yo yo please i'm begging you to stay in the point bien la necesito vale fuera tiqui 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 rachita de 5 está bien me lo estoy pasando no lo que no se termine no te vayas entonces lo he dicho mañana henshin ¿no? porque además se ha superado el reto sí sí mañana henshin henshin impactó eh el impact henshin impacte 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 te convincito a las bombas del lesson sí pero bueno escapa ahora sigo dañado ahora me han matado me ha matado otra cuchillitos hay mucha cuchillitos hoy ¿no? lo misma cuchillitos de antes te dije oh ya ya no hay nada ¿quadda de pac? déjame entonces maldita se ha acabado la bomba uf 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 maldita cuchillitos no me gustas no me gustas no me gustas no me gustas no quiero ligar contigo compréndelo eso me ha matado no me gusta No me gusta Ahí va Me he perdido en el mapa ¿Cómo? Pero voy a hacer algo chulo Oh, mira que chido el topo Pepe, dale, dale, es duro ¡Gracias, caramba! Mierda, no sé si me va a salir esto Vale, murió Me han matado Ha sido el dredge Tengo que jugar algún día con el dredge Para entender mejor lo de sus bombitas de los huevos Vamos, vamos, vamos Vamos a meterla Me gusta el tigrito Tampoco jugué la vez pasada con Ash Mierda, no te da tiempo a jugar con todos Triste Bueno, triste es no seguir ¿Triste es no seguir? Oh, pobrecito Pepe ¿Por qué estás triste? Quiero un pañuelo para llorar y llorar Oh, como los pañuelos Así al estilo Estilo viejo Es antiguo En el que De esta La señora No sé Sí, estos cuadrados Estos cuadrados Sí, los que siempre traen las señoras ahí Puestos ahí Y luego se lo dan a alguien Yo me refiero al pañuelo de bolsillo típico de toda la vida Este que es un cuadrado Blanco ¿Ese? Ese El teléfono te dice Lávamelo después, cabrón Sí, sí, pero ese es el pañuelo de mocos Ah ¿No es lo mismo? ¿Estás seguro? Es el pañuelo de mocos ¡Ya! Ay, Dios mío, esto lo ve Ay, qué pasión Jesús, Jesús Y luego hay un tipo de pañuelo que no puedo decir aquí en directo Oh, Dios Sí, sí Es asqueroso Oh, Dios Qué fuerte Bueno, yo estoy aquí capturando tan ricamente Sí, yo estoy volviéndote Hola Muy buenas ¿Dónde estás? No te veo ¿Por qué no te veo? Ay, Dios mío, estoy aquí ¿Dónde? Hola Hola, estoy esperando ¿Dónde? No me olvides Estabas ahí Ah, es que creí que estabas en el mismo punto No, negativo Estabas ahí en un pormontorio Sí Te dejé capturar para que tú tuvieras dos puntos Lol Entonces te gustaría verme borracho, ¿no? ¿Soy divertido? Sí, sí, no soy... No es sociable Muy bien Muy guay No... No digo bordetes ni barbaridades Vale Ay ¡Hala, madre! ¡Bum! ¡Espadazo! Diga a ver si le doy Quiero estornudar de nuevo Pero no me sale Espérate Ah Do it Bueno, voy a dar un salto Para no ser previsible Hostia, ¿ha matado a alguien con el salto? ¿El tigre hace daño en el salto? No Uf Vaya Otra vez el dredge Que es el único que me mata Oh, Dios No, es que se me estoy dejando estornudo Quiero llorar No Ya, ya Es una putada Yo utilicé una técnica Pero no puedo decirla aquí tampoco Todo ya es censurable Sí ¡Mierda! ¡Ajá! ¡Me dijo! ¡Me dijo! ¡Muas, mueve! ¡Uma leche! ¡Muas, mueve! No, esperas No, ¿dónde está mi ulti? ¡Ah! Creo que la he cancelado Creo que he cancelado la ulti Soy gilipo No la veo, no la tienes Ah, que no la tengo Vale, vale ¿Y por qué creía yo que sí la tenía? Yo qué sé Niño raro ¡Mierda! No me da tiempo a comprar Ah, 30 segundos de sobra Lo Pomp Lo Pomp, sí Creo que me han hecho una Yo de esas Sí, por una de las que te monto con suerte Nice Pues las últimas partidas no fueron malas No Ha habido pocas malas hoy Sí, sí Estuvo chido Estuvo chido Hemos perdido a ver A ver cuánto ha hecho con el Tigrito Con el Tigrito ha batido mi récord de daño Ya no me acuerdo cuál era ¡Ni perra idea! ¡Ni perra! ¡Ni perra 100.000! ¡Ni perra 100.000! Sí, sí, una barbaridad O no, 120.000 creo Una barbaridad ¡Uy! Vale Curiosamente soy el que más ha capturado de toda la partida Con objetivos Nice No he hecho mucho aquí Lidaño no he hecho mucho No, yo me dediqué a la curación pura y dura Claro que sí Yo tanqueé Pues mira, perfil La primera que jugaba yo con Grover la hemos perdido La siguiente que jugaba con Grover la hemos ganado La siguiente que jugaba con Grover la hemos perdido Luego ha habido dos victorias seguidas con Talus Y después una derrota Con Talus Luego Drogoth dos derrotas Claro Y luego ya Terminus dos victorias Y Tiberius finalmente otra victoria ¡Guau! Me voy saliendo ¡No! Sí Salir de los juegos Salir No Yo también voy a salir Ya me salí Ya me salí No tiene sentido seguir solo ¡Oh no! Pero Ya me salí No jugando a Paladins Por cierto Por cierto Te mandé El de este ¿Cómo se llama? ¿Qué te mandé? El trailer De la Arconta Electro Como personaje Para que te lo veas Ahí está En tus mensajes Ahí te lo mandé Bien bonito Vale Bien Bien Muy bonito Bueno Pepe Yo creo que ya Me voy Me voy ¿Sí? Ok Vale Pues sí ¿Qué le vamos a hacer? A ver A ver ¿Por qué tú me cuidas? No sé Deja de pensar Y que tu mente De repente No pueda pensar No puedas pensar nada Y que Y que No sé Te mete un parásito A la panza Lol Vale Espero que no Espero que no Vale Que no estés Mañana durante Todo el día Incluso durmiendo Hasta el momento Del directo Y más allá Todo el día Como borracha Como estabas hoy Empieces Y no tengas ningún control Y estés en clase En plan Hostia 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 Hablando así La biología Hostia Hostia Y luego Lo otro Que no Que no sé Que no te lleguen Te den con una varita Mágica en la cabeza Y te conviertas En una nomita Así muy pequeña Y que te esté pisando Todo el mundo Todo el tiempo Y que los gatos Dejes de ser Love Bomb Y te vean Como una nomita Pequeñita Es decir Con algo Con lo que jugar No 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 quiero Ya Ya me imagino O no Sabes que Me retiro Mejor Me voy Con pe Bueno A ver Te me cuidas Chao Chao Descansa Chao Chao Nos vamos Nos vamos Oh Eira Vale Ha estado tan bien Que se me ha hecho corto Aunque han sido Tres horas Cerdo Dice Norbi Hostia Norbi Estás ahí Cerdo Norbi es como Un Como lo diría yo No se sabe Cuando está Es como Es como una caricia O una bofetada De repente O sea de repente Dice hola Y ah Es una caricia Y de repente Es Te llama cerdo Y es una bofetada Así si que te lo esperes Ando jugando ¿A qué andas jugando? ¿A qué andas jugando? What are you playing? ¿A qué estás jugando? A ver déjame que adivine A fortnite Minecraft Ah Ah pero con cata ¿No? Felicidades tío No sé si eran 20 o 21 Lo tuyo Sí Vale A Minecraft Lo tuyo no sé si eran 20 o 21 Creo que 20 ¿No? Gracias Dice Norbi Creo que eran 20 ¿No? 18 19 Lo mismo son 21 No lo sé tío Pues vale cerdo No lo no 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 Pues va, y cerdo. Mis regalos que juguemos ahora War Thunder. Es broma, es broma. ¿Qué eran? ¿20 o 21? Sí, quiero. No, estás jugando Minecraft, tío. ¿Qué te iba a decir yo? ¿20 o 21 eran? Me voy a ir ya. Me voy, tío. Ni se acuerda, F. Ni se acerda. Ni se acerda. Acerdar. Suena acerdar, acerdo. Ni se acerda, F. Acuerda. No, sé que son 20 o 21. Pero no lo tengo claro exactamente. Creo que 21. Joder, eran 20. Me cago en la puta. ¿20 o 21, tío? Ni se hace urda. Lol. 20 o 21. Te dejo la duda, jaja. ¿Podría mirar algún directo? Nada. Pues lo voy a mirar. Ya verás. Esto es fácil, chaval. Ya que no me lo dices, buscaré. Te lo voy a decir fácil y rápido. YouTube. Pongo título. Para buscar. Feliz cumpleaños. Norbi. Aquí está. Jugamos el 27 de agosto de 2019. 20-21. Hace exactamente dos años. Feliz cumpleaños, Norbi. En directo. A ver. Y otro directo de Saint-Saudetheer. Como homenaje a Norbi por su 19 cumpleaños. Tienes 21, joputa. Tienes 21. Tienes 21. Ya que en el 19. O sea, tú naciste en el 2000. Eres un producto del 2000. Ah, cabrón. Ja, 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 ja. Eres un producto del 2000, tío. Qué número más raro. Yo soy del 2000. Vale, pues nada. Ya te tengo fichado. Eres un puto viejo improductivo. Lol. Bueno, venga, que me voy, tío. Déjame, déjame ir. Me tengo que ir. Have to go. Adiós. Adiós. Felicidades. Felicidades. Para Norbi. Norbi, Norbi. Norbi ha cumplido. Mira, de besta. Ahí lo dejamos. De best. 3, 2, 1. Felicidades, tío. Buen día. Buen día.